Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo directo de Gaming2MeFree Y hoy estamos aquí en el World of Warcraft Y bueno, vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle caña al personaje Que lo tenemos aquí al level 50... no, 40, perdón Ey, ya voy Espérate, Euryome, espérate, ¿te tengo agregado? ¿Te tengo agregado? Esa es la pregunta, ¿te tengo agregado, Euryome? No lo sé, no sé si te tengo agregado Tengo tanta gente Ay Pero bueno, me parece que Euryome tenía un level 60 Yo sigo el level 40, o sea que chungo Y bueno, dicho esto Y viendo que tengo todos los huecos Vamos a empezar a buscar una mazmorrita de Mintlash Vale Me mola un huevo Pero me estoy dando cuenta de una... Oye, ¿dónde estoy yo? Anda Vale Sí, sí, me voy de mazmorra O sea, esto ha salido ni que he pintado Sí, no Necesito bebida Me cago en ti Necesito Ahí Uno, dos, tres, cuatro Vale, me voy a mazmorra Me falta el DPS Vale, eso también cambiará Y voy allí De mientras Sí, estoy con rayos Perfecto No Vale Sí que voy Ay, 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 ay Vale Me cambio Eh... Restauración Activar Voy a tener que poner esto aquí Vale Ahí estamos Y no tengo aquí Ostras Petlin Me instalé en el portátil En el de esto Y no me he acordado de instalarme aquí El grid Bueno, ahora voy Chavales No os preocupéis Pues sí que me importa Que tienes por los verdes Chaval No me digas que eras el ruida ¿Qué necesitas? ¿Qué me estás contando? Espérate Eh... Si me salgo Jodido, ¿no? Porque me tiro media hora Sin poder hacer mazmorra Intenta subir Tan rápido como yo ¿A qué nivel lo tenías, Euryome? Por cierto Eh... Tiene este S TeamSpeak Y hablamos por ahí Era el oso Y no te tengo agregado Bueno, yo soy el healer Que nunca cura Porque se lo están llevando Todo sin curar Maldita sea Pues... A ver Dos cositas, Euryome Eh... ¿Tienes T.S.? Sí Vale Entonces... Voy a decirte otra cosa Eh... Eso es el T.S. Y la contraseña es La que te he escrito Y... Eh... Agregame... En... En el texto En... Ya sabes En Battle.net Ahí estamos Que sean las dos cosas Que voy a ir vigilándolo Ay, Dios mío Se me van a morir ¿Desde aquí puedo curar? ¡Ay! Por ahora agregaré a todo Dios mío Es que... Esto, vaya pues ¿Qué más está? Esto también Y esto también Ahí estamos Y el arco También ¿Para qué yo quiero algo? ¿Qué os apostáis A que está Dando todo Anit? Necesidad Strawberry Ah, no No es el único Ok Pues vale Un segundo Que voy a ir mirando El T.S. ¡Ey! Euryome Muy buenas Euryome ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Ostras Menudo despiste A ver Tú pensé una cosa Estás en el WoW Se te pone a saltar algo Delante tuyo Es lo más normal Del mundo No sabes Que es alguien Que conoce Bueno, que conoces No, porque no lo tienes Agregado No es normal Claro Te he pasado Mi Battle.net No sé Si me puedes agregar Sí, como que no No, es porque Tenga mucha gente Agregada Que en el anterior día Descubrí Que había límite Yo te la mandé Que te llegue ya Ahí estamos Por eso te lo digo ¿Para qué miro la sombra? Cuando me la envíes Me la avisas Ya te la mandé Ya te la mandé Ah, sí, sí, sí Pues te Aquí Cheruit Ahí estamos Perfecto Ya te tengo agregado Pues bien Ahora solo que hay Que termina la mazmorra Sí Si quieres ir leveando Un pequeño Un pequeño problema Que tiene uno ¿Cuántos osos ves en el huevo? Es que ves muchísimo Demasiado Ya te digo Total Yo le veo con mazmorra No le veo así Es que a ver El oso Es para tanquear No para Por eso Pero lo mismo de siempre El problema que hay Cuando eres level bajo Pues no hay G No hay tanque Y No, bueno Ya has visto O sea, a mí me Dios mío Tanta casa mía Bien Me han dado para Activar el boss Antes de Qué bonito Qué bonito Puede pasar No, no, da igual Si te lo pasas Te sobra Y no sé por qué Me estoy llevando yo el agro Suele pasar más todavía Ay, qué cosas Tiene la vida Que me pega Me pega Me pega Es muy grande Es muy grande Dios mío Qué fáciles son ahora Las mazmorras Y tanto Vaya 11 de espíritu Uf Hombre Para lo que tengo Ya me sirve Le doy al net Porque el tío este Te estás cambiando El equipo de heal Y de ps Pues Para el caso Es lo mismo Si soy elemental Y soy Hombre A level alto No Pero ahora Ahora es todo intelecto Y ya está A ver Lo que me da más intelecto Si te lo van a hacer Para ellos Pues sí Sí, sí, sí Ahí estamos Pues bueno Me tienes enfermo Los estatutos Hay que crear Branden en Rage Hombre La gear Habrá que Es que Me ha invitado 400.000 Marandades Y digo Paso Ahí estamos Muy bien Así me gusta Hay que crear La gear Branden en Rage Cuanto tiempo Cuanto tiempo Ya verás Cuando vayamos De raid ¿Qué vas a raid? Pues 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 si yo raidear Poco Poco ¿Por qué? Espera ¿De 6 a 8 Siempre que puedas venir? No, no Sí, sí Yo sí Lo que pasa es que Me he criado un PvP Y raid como que las toco Solo para farmear objetos Y equipos Y cosas así Ya verás Ya verás Te divertirás con el PvP Bueno si es por mí Para probar cosas nuevas No, no Lo bueno es que Si es con gente Que te haces amigo y todo Cambia mucho la cosa Hombre Y tanto Yo tengo Tengo unos colegas Que Tengo unos colegas que Están en una guild Una de las De las que termina Las raids más rápidas Y tal Y son en plan Como si fuera el ejército O sea Esto, 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 esto Y cuando termine Eso Ya Ya Eso A ver Según Según la gente que lleve Yo he llegado en plan de Nadie puede hablar por TS Porque los bloqueaba Era en plan de No podéis hablar Después de comentarios De Dios Que voz tan sensual Es que le metí la polla Hasta el fondo Gilipollas ¿Cómo puedes decir eso En medio de la raid? Después Hostia Que no tenía mute En el micro Oye Perdona 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 tío Esto Lo has hecho A la raid líder Que voz más sensual Que le meto la polla A ver No Y que no van a tomar Represarias No Que va tío Yo estuve en una Con el hunter Y fue en plan de Y Hablar Estamos hablando Antes del voz De verdad Cuando dijo El rey líder Pare Empezamos Digo Venga ya Todos callados A mi eso así No me gusta A mi me gusta hablar Cuando estoy jugando Ya pero Una raid Oye Concentraros Porque alguien dice algo Y es de repente Que Ha dicho algo Que has dicho Hombre Si te sabes Si yo te conoces La raid Porque muchas veces La has hecho y tal Si claro Cuando vas a fan No veo inconveniente Que hablen Pues si ya las hay 400.000 veces No hace falta que estés callado Si si pero hay gente Que es muy Como decirlo yo Yo he ido con Mira yo por ejemplo La raid Que más me he encantado Y que mejor me he pasado Y que llegó a ser El raid principal Era Una de las que estuve Que era para Novatos Yo empecé a hacer La raid para novatos Enseñando A los A la gente nueva Que quería raidear En high end Bueno pues Te aseguro Que nos dedicamos Más a hablar A contar chistes En medio de los bosses Y los tirábamos Y al final Adelantamos A la raid principal Con eso te lo digo todo Y era en plan de No lo entiendo Por qué esto Por qué lo otro No estamos pasando De puta madre Claro De cuatro pasas mejores Bueno más rápido Más fácil Si 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 Yo por mi parte Esa fue la primera vez Que hice el PvE Y Y Fue en cata Acabé el fútbol Y digo Que va Estoy cansado Mové el PvP Es que yo no tengo Nada que hacer ¿Qué más voy a tirar? Nada Oye que me pega ¿Tú te ves? ¿Tú te crees? Me ven a mí Tan horquito Uy Este es Starberry Todavía os queda más morro Por delante Que estoy viendo el stream Si 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 Le está dando el Starberry Tío Todo No se lo parió Es que hay gente No es que necesito desencantar Oye El El druida No se No no El La maga Tío Todavía hay peña Si loco Pues ya no existen A ver Yo ninjao Cuando estoy Full Equipado En mazmorras De nivel 100 Heroica Ahí ¿Quién coño Va a necesitar algo? Hostia puta Votar para expulsar Tío ¿Cuánto venido? KalonDor dice que lo mueva a hacer el artes ¿El KalonDor? Sí ¿Pero para qué? No sé ¿Para qué quieres estar aquí? Si no tienes el WoW Pues para despejarme del hospital Que me aburro Tener interacción con otras personas Y eso Os regalame un WoW Claro, claro Ahí Con todo el morro Sí señor Que trabajas ¿Qué pasa? Que ahora me Me discriminas Por no tener el WoW La intención es jugar con gente Y hablar con gente Que esté jugando conmigo No en plan de Es que me aburro Hostia tío Bueno pues yo Le voy a decir la aburrada Yo Cómprate a un amigo Yo opino del WoW Es puta mierda ¿A qué te baneo? Rápidamente Yo Hoy estoy muy Muy Hitler tío Después de que me estén Aquí Ninjeando Todos los objetos Pero así de claro O sea Este me mejora Da igual Se lo va a llevar La otra Como se lo lleve La otra No pues si es Maya No le sirve No Supongo Da igual Le está dando la lista a todo Es verdad que Los objetos de verde y azul Le pueden dar todo No no Y los Sí Es que es así O sea Madre 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 La gata que me va a dar ¿Quién se ha llevado los...? ¿La gata es...? Hostia tío, me lo está ninjando todo el mundo todo Pero que cojones es esto Ninja for wo Pues la verdad que si Ninja for the win Madre Este es impresionante A ver, y cada uno ha tirado por un lado Diferente Cada uno está haciendo lo de los cojones Yo la verdad que el de Udvar no conozco nada Yo haces Los que dice Udvar No, yo estoy Con el lock mío, estoy haciendo Todas las bandas, hasta Gata Porque Pandario va a necesitar ayuda, eso tengo claro Si, si Y para Más o menos saber Cómo se hacen cada uno Aunque me los cargo de una descarga de todo, pero Y ayer fue hacerme La de La de Caberna, Santuario y Serpiente Y necesito pesca Y digo, pesca Hostia, claro Para el logro del que está en el agua Digo, ya coño Digo, pues yo no tengo ni puñetera idea Digo, pues nunca me he subido pesca en todo lo que llevo jugando Otras Yo sí Yo casi tome Es la primera vez que no me estoy subiendo a las profesiones en los personajes ¿Y en el huevo hay cocina? Sí, también Cocina, pesca Eh Primeros auxilios Y la otra era Eh Ay Iba a decir Arqueología Iba a decir Arquitectura Digo, sí Vamos a montar Hombre, no te creas, eh Ya lo podrían poner para subir Ciudadela Sí, bueno Es una idea, eh Cuidado Ya pueden inventar cualquier cosa ya Total Sí, sí Yo en el que el guardo La primera profesión que me subí Me subí al Al level máximo fue cocina Pues estaba muy bien Porque estaba basado en En recetas auténticas O sea, tenías que descubrir las recetas Pero Usaba bastante el sentido común Qué raro Han expulsado al ninja Si tenías un par de conocimientos de cocina Podías desbloquear Muchísimas recetas Yo en el Guild Wars 2 Como que Pasé de las profesiones también Tanto en el WoW Como en el Guild Wars 2 Pasé de las profesiones Sí, sí A mí el Guild Wars 2 No me ha dado No sé No me llegó a gustar, eh Mira que lo tengo Ah, yo estoy Para mí el Guild Wars 2 Más bien jugar con colegas Todos los juegos de rol Para mí son más bien jugar con colegas He jugado a Pera Al Guild Wars 2 Al WoW Casi todos los juegos Yo es que Todos los amigos los tenía en el WoW Yo Yo me lo saqué todo del Guild Wars 2 Que lo único que me faltaba Era hacerte El arma legendaria Que no daba más atributos Era simplemente Dejar una estela arcoiris Y necesitabas tanto oro Y se farmeaba De una manera tan aburrida Que digo Paso Pero yo me saqué Todos los tiers Me pasé el juego Maté a todos los bichos Hacía lo que quería Lo que pasa es que Farmear oro Para farmear oro Me voy al Diablo 3 No juego al Guild Wars 2 Eso sí, eso sí, verdad Y yo lo que La historia Un poco pobre En el Guild Wars 2 Por lo menos yo Cuando jugué Uno la entendí Hombre Dependiendo del personaje Cada personaje Tiene su historia Y tal Ya Eso también Yo me hizo un mago El sueño Estaba bien Un elementalista Roble Como lo llamo yo Que son robles nada más Son robles con patas Robles con patas Ole Uno de esos también me dice Chavi Te tu te hago una cosa Luego te la miras No es nada de política Es de videojuegos Tranquilo Relax sin capos Café con leche Ya estamos O sea No hablemos de política Porque hoy No, no Que no he hablado de política No, no, no Que no te lo he dicho Para que lo puedas mirar Sin miedo Que salgo de videojuegos Porque si no Dirás Uy, esta sabe lo que De qué es Por paso Tengo una pista A verás Ya lo verás Ah, sabes que voy a hacer Un videojuegos Es una pequeña imagen Es una pequeña imagen O sea Una pequeña frase Como una imagen ¡Brito! Te necesito Ya te saca Te saco un nivel de ventaja No sé si tomarlo bien o mal Yo no he hecho nada No has hecho nada Ay, pijín Ay, pijín Ayer no has hecho nada Me decías eso La hostia Ay Esto es lo bueno Coger Ponerte a jugar Y estar de cachondeo Así Yo creo que Blito está más de cachoteo Me jugando No, pero En el Heroes A Blito y a mí Nos pasaba lo mismo Venías a veros Ragueando O O se ponía Ahora que ya no tienes Colaboración Ya lo puedo decir Venía el Leonhard Nos cortaba A todo el rollo Y se lo hacíamos Que perder Y luego Blito y yo Nos poníamos a jugar De cachondeo Y ganábamos Siete seguidas Eh Eh Hay que decir una cosa Nos tenemos que poner un día Y tenemos que hacer un directo De los Que yo lo siento Recordando los viejos momentos El Leonhard El Leonhard es buen chaval Y estará en todo el rango 4 Rango 3 Rango 2 Lo que sea Yo Entre vivir amargao Y ser rango 2 Y ser divertido Estar en un rango ¿Cuál has dicho? Me da igual El que sea Jugar de la manera Jugar de la manera Que juega Me parece que lo ha subido Del 40 Joder Pues Yo sigo en el 45 Oye Que a lo mejor no juega Ya Pero que no juega A lo mejor O sea Tú no juegas A lo mejor Da igual O sea Perdona Me puse el anterior día A hacer unas cuantas Y si me echo 7 Y pierdo 7 Pues Habría Habría que ver Habría que ver Cuantas partidas lleva Yo llevo Poco más de 200 Y soy rango 28 Sí Pero ¿Qué diferencia tienes Entre ganadas y perdidas? Estoy en menos 7 Vale Yo Con Unas 90 Estoy en menos 30 Joder Yo que Jugué Me hice el tutorial Y como que No 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 me Y Blizzard Y Blizzard Le regala la beta A esta clase de gente Ahí estamos Perdona A mi me va a regalar La de La de Overwatch Yo tengo dos cuentas Yo tengo dos cuentas De Blizzard Una Que es la de No lo digas muy alto Yo tengo cuatro Que es la de Que es la de Pues Escucha Si te dan otra de Overwatch Que rule Sí Claro Bueno La sortare Ya te lo digo Cuando me den código La sortare Pero Mira Sorteala Ante los que te vean En el stream No claro No no Perdona Yo siempre que hago un sorteo Es super transparente No escondo nada Lo de transparente No no Todo el mundo lo ve Aquí le ha tocado Y todo No No se puede esconder O sea Pero Hazlo Hazlo alguna tarde Que esté yo Que yo ahora Cuatro o cinco días Estoy Casi más en el hospital Perdona Que es en otoño Es en otoño tío Ah vale vale Otoño Otoño Esperemos que tu abuela Esté en tu casa Y bailando y todo No Si La han subido La han subido Esta mañana a planta Ya si Ha salido todo muy bien Solo ha estado dos días En cuidados intensivos Por precaución Y esta mañana Nos han llamado Y ha subido ya a planta Te dije que Que no pasaré Pero lo que la han hecho Le han cambiado Al final una várvula Le han arreglado la otra Y le han hecho Un encogimiento del corazón Porque a causa de la arritmia El corazón se le hizo Más grande de lo normal Como que fue un deportista de élite Y eso le tocaba Las paredes De la caja torácica Le tocaba las paredes De la caja torácica Y eso hizo que Se le desgastaran las várvulas Entonces le han hecho Esas tres cosas Unas se han cambiado Otras se han arreglado Y le han hecho Y le han empequeñecido el corazón Espérate Ah no Que tenía que ir al Plito Nos saca ventaja Que conste ¿Quién nos saca ventaja? Tú Yo no Está en el cuartido Está en el cuartido ya Perdona Yo no te saco ventaja Vosotros que sois lento Seis lento Punto Ya te lo diré yo Cuando juguemos Un día de estrés al diablo ¿Dónde fuiste? ¿Ya vi? ¿Qué? ¿Yo a dónde fui? ¿A entregarla juez? ¿Qué estaba delante mía? Ah ya lo sé Pero déjame Entregarla juez Jueza Dame juez Dame juez Dame juez Esto es Síntomas de ese español Espanol Plito Plito Dime Estate quieto con el pájaro de fuerza Os invito ¿Vale? ¿Dónde está el puto tuida de los cojones? Aquí Complito Bueno Tengo unas ganas de que salga Silvanas Quiero ver el aspecto secundario Si merece la pena Silvanas Me la compro Es ahí Eso es lo que A ver Espérate ¿Y si voy aquí? ¿Sos gilipollas? Te pillaste ese lobo Hombre Ese no es el problema Yo voy a decir Lobo Y encima Sin comentarios Y encima ahora que han dicho que los van Los van a quitar Los sustituyen Lobo cibernético Y Este y el Lobo de batalla por Por la montura tigre Y la alfombra voladora Estaros quietos Y ayer me pillé que estaba El Guild Wars 2 Ah vale, hostia tío Que es el grito Ah, el Guild Wars 2, hombre Pues si juegas ahí te hago yo todo el carrito Tengo ahí mi personaje súper cheto Súper cheto, como no Solo falta el llave y que se meta Es que es lo que te digo, lo único En ese juego, lo único que me faltaba por hacer Era Transformar el bastón En el bastón legendario Por el arco iris Pero es que Ahora saca la Ahora saca la expansión Eh, dame un segundo Que estén de la luz No tengo dinero para la expansión No, yo como en la expansión No sé Yo como veo Tú sube el personaje Y ya lo tengo Ya cuando tenga Tiempo, ganas Me empezaré a subir Tiempo, ganas Tiempo, ganas Por cierto, Calondor Yo tengo que hablar muy seriamente contigo Bueno, joder Esa propuesta de divorcio No es por tu tema de futuro ¿Por qué? ¿Mi tema de futuro? ¿De los que te dije yo que quería estudiar o de qué? No, de... Eh, Galo Necesita un buff Espérate Estoy mirando a tu... La foto Que me has enviado 47 Esto... Tú eres Gazlou, ¿no? Yo soy Gazlou, claro Pero, ¿tanto daño has hecho de...? ¡Lol! Y me he dejado una torre Si te fijas en el minimapa Me dejé la torre La última torre La última torre de arriba Pues nos estaban empezando a remontar Digo, voy a ganar Voy a ganar Que si no... ¡Ay! Gazlou, bro Pues mira Le he enseñado una foto, Oblito Que con Gazlou me he hecho 333 Cash de asedio Ganando la partida ¡Me voy otra vez de sanador! Mierda, me tengo que instalar el grid Me molesta que esté todo a la izquierda Pues lo que te iba a decir Eh... Y esto también va para Brito Que yo no sé si Brito lo sabe Eh... ¿Cómo buscáis curro vosotros? Yo Entregando currículum Por internet Por internet, ¿en dónde? Y... Y... Y currículum ¿En dónde? Infojobs Pues principalmente Infojobs Mis... De los cuatro... De los cuatro últimos trabajos Tres han sido por Infojobs Eh... Necesito que... Bueno, necesito no Linkedin Meteros ya ahí ¿Cómo? Linkedin El 70% de las ofertas de trabajo Se quedan ahí Hay que seguir las empresas que te interesen Sigues a las personas de recursos humanos Y nuevamente te ponen Oye, buscamos una persona de tal estilo Y tú le envías directamente a ella el currículum Y tú le envías directamente a ella el currículum Ya, ¿y qué diferencia? Tampoco hay mucha diferencia No, es que no sé por... La mayoría de los trabajos no se publican en Infojobs Ni en ninguna página web Se quedan ahí Ese es el gran problema Oye, tío ¿Qué haces recibiendo tanto daño? Puto, eso de mierda A ver si te pones más pelaje Y te hace menos daño Solomán Pues no, no Es una... A ver... Yo, por ejemplo Yo estando ahí La oferta de curro que me ha venido y todo Que mañana empieza, por cierto Bien Yo no me inscribí en la oferta de trabajo ni nada Es directamente allí Vieron mi currículum y me llaman Lo bueno es que tú le dices que empresas quieren seguir, etc. Así es las ETTs, etc. Y está bastante bien Es un Facebook Pero en plan de trabajo El problema es lo que te digo Yo quiero buscar algo de fin de semana Porque yo estoy ya muy quemado de la cocina Yo no quiero seguir dedicándome a la cocina Quiero buscar una alternativa Porque la cocina La cocina era Es muy, muy sacrificada Pero te daba una recompensa muy grande Tanto en poder ascender Como económicamente Pero es que ahora la cocina Es de lo peor pagado que hay Y sigue siendo muy, muy sacrificada Mira, Carlos Hay muchos trabajos Ahí no solamente es de la cocina Puedes buscar de lo que quieras Yo, por ejemplo En mi trabajo De lo que trabajo yo Tenemos gente contratada Solamente para los fines de semana Porque es un ejercicio ¡Becarios! ¡No, no, no! Cobrar lo mismo O sea ¿Qué trabajas? ¡Vecares a mí! ¿Qué trabajas? ¿25 horas? Pues te pagamos la... No, no Trabajan fin de semana Porque es un servicio 24 por 7 A la gente normal Bueno, gente normal Pues Oye, ¿Dónde cojones está ahí? Yo aquí Cociendo todo lo que pueda A mí me ha dado mucha penica La pobre gente Que salió en el telediario Que cada vez hay más gente Que pone ofertas de trabajo De trabajo a cambio De comida y techo Ya no ni por dinero, tío Trabajan por comida y techo Ahí como Como en la guerra civil Eso es un gran fallo que hay Pues Por ejemplo Salió en el telediario Que cada vez hay más Más ofertas de trabajo así Que ya no trabajan ni por dinero Trabajan por comida y techo Bueno, en informática ahora La verdad es que sí En informática se está llevando Y ya denunciaron a tres empresas Por lo mismo De Ofrecemos trabajo Etcétera Pagamos 24.000 euros Tienes que pagar por Gastos de 23.000 No, no, no 30.000 O sea Por trabajar Paga 6.000 euros Tienes que pagar Tienes que pagar Para trabajar, sí Joder Que mal está la cosa, tío Vale, entonces Eso se ha denunciado ya Privatización del trabajo Ya lo que nos faltaba No, pero eso es Hay sitios que sigue Pero eso es lo de siempre Aquí el pequeño problema es La gente hace Pero ¿Qué cojones hacéis? Limpiar Pero ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Bilito, please? ¿Puedo lanzar una...? ¿Bilito, mi vida? ¿Qué cojones? No sé ¿Qué cojones ha hecho Que ha sido en plan De desaparece vida? ¿Me acabo de fijar ahora, Blito? ¿Muerto? ¿Bilito que está todo hecho esto? Sí, sí, yo no sé lo que ha hecho, tío ¡Hala, vamos! Pues... Joder, hija de puta Hay muchas ofertas de trabajo Así que... A ver... Hay que denunciarlas La gente no denuncia Después pasa lo que pasa Ya... Es el problema cuando vulneras los derechos de los trabajadores En cuanto el trabajador tiene más que perder que ganar Ahí ya se acaba la fiesta Yo como tengo un trabajo pendiente Así que yo de momento no busco No, yo tampoco... Bueno, sí, estaba buscando, la verdad Tengo que decirlo Hombre, si no buscas, yo creo que... Poca cosa irás a hacer No, no, a ver... Yo llevo ya trabajando casi cuatro años Y bueno, ahora me cambio Porque me ha venido esta empresa Y me ha hecho una buena oferta Y... Vale, me interesa No, lo lógico No sé de interés, claro Pero es eso, o sea Pero me han llegado OCC ¿Cómo para el Ibers 35? Maldita Eeeeh... No Como ese río vilito, que cabrón No voy a seguir trabajando para el Ibers 35 Sino para algo mucho más Para la Troika No, para Dow Jones No sé quién es Pero seguro tiene el dinero suiza Me la juego No Puede ser Es lo del Ibers 35 pero norteamericano Joder Aparte que seguiré trabajando para el Ibers 35 Pero eso es por cuenta propia Vamos, que me quedo con dos trabajos No hay ni a pluriempleado, ¿sabes? A mano poder Es así No, eeeh... El viernes me hicieron la oferta Diciendo Oye Es que no queremos que te vayas Entonces ¿Qué te parece si te pagamos por otra? Iba, iba, iba Iba a decir algo con lo de pluriempleado Pero me he mordido la lengua Bueno Bueno Cojan los huesitos Yo solo digo Que hay gente que Que enuncia y dice que son Hostia, tío Si está aquí el strawberry Otra vez El puto mago Le estoy dando a Nick Este como ninja Se va para la calle Pero ¿Ha ninjaado ya o no? Que yo se va, no Yo es que no me he fijado ¿Tú quieres ver como ninja o obra? Pero Pero como ninja Pidiendo cosas Sin que las necesite O Porque el diablo 2 Era ahí a clicar Como un diablo Ah, no, no, no Le está dando a desencantar ahora Vale Ahora lo está haciendo bien Vale, vale Ese entonces era el mago Que dice tú Que ninja va a mano poder Sí, sí El strawberry, tío Cuando he visto El strawberry No puede ser Le dejo morir Va por mí Si lo dejo morir Mejor Pues esa noche No soy mala persona Como esta mañana Como Hay que ser mala persona siempre Como nos dijeron ayer En el hospital Que si nos llamaban A las 8 o 9 de la mañana Que no nos asustáramos Que era para avisarnos De que subían a mi abuela planta Anoche acosté pronto Pero me eché tres Me eché tres rankets Antes de acostarme Con Gazlowy Igual Como tenía la misión De jugar dos partidas Con héroe de Warcraft Yo pongo a Gazlowy Al ataque Venga, hombre ¿Cómo la has llamado? Y unos repasos ¿Cómo he llamado a quién? ¿Cómo se llama el héroe? Gazlowy 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 Joder Y los españoles también dicen Nace bu y es nacivo No, es naciva Tivo Que es un tío Naciva Es gay Todo el mundo lo sabe ¿Y qué te parecen Los ataques nuevos Los ataques de Sylvanas? No sé, no lo he visto He estado todo el fin de semana Con un resfriado que no veas ¿Y eso te impide leer? Hombre Le impide Le impidirá ver La El ordenador O cosas así Digo yo, no sé No Es que no tenía ganas de verlo Es en plan de quiero estar en casita Durmiendo Pues Pues tiene Las dos últimas están bastante guay Sumamos una flecha Que es tu unión en área Y la otra Te permite poseer Un Un monstruo rival Un mago No, un héroe A tope de mago No, héroe no Te permite Minions O golems de asedio Y según lo potente que sea El bicho que posees Tiene un cooldown Mayor o menor Va a ser especialista Aunque se dijo que iba a ser asesino Va a ser especialista Sin malas La La Q Se te va cargando Como si fueran las torretas De Gathlou Lo que pasa ¡Oh! ¡Qué rincoroso! Lo que pasa es que disparas flechas Y puedes cargar hasta cinco Y entonces coges Y Y las disparas Y si matas a un héroe rival Con las cinco flechas Se te recargan las Cinco automáticamente Para volverlas a disparar Un segundo ¿Qué pasa? Tienes un teclado mecánico ¿No, Eurio? Sí No, no se nota No, no se nota Yo también lo tengo Pero no se me nota tanto Es que el oso tiene O sea El oso comparado con el Warrior A ver Las habilidades que tiene Son super instantáneas No tienen casi tiempo de cooldown Entonces A machacar el teclado No Ah, no, no Que no pasará Era en plan de ¿Por qué estoy un teclado todo el rato? Y yo mirándome digo No, no soy yo Ahora usa tus preciosas hojarrunas Contra los invitados Y tráeme sus huesos No puedo resistirme ¡Súper oso! Imagínate al oso Super Saiyan Brito, te tengo que dar Una mala noticia Pues si llego a tener el Dragon Ball En el ordenador Ya me lo he pasado Ah, ya me lo dijiste Ah, sí, ya te lo dije Tampoco tardas tanto Tampoco tardas tanto en pasarte Un Dragon Ball Yudas de Cuatro horas ¿Cuál es? ¿El nuevo? Claro Qué labrón Pues a mí me ha costado, eh Que va, si no cuesta Si la saga de Bu Es la más fácil Que hay Eso sí La última es Super Chunga Te partes el culo de Satán En el simple hecho De que cuando lo controlan Es buenísimo De cuando lo controlan ¿Sabes? Que yo en plan digo Por favor, en serio No puede ser Es más fuerte que yo Y encima es Super Chunga El tío para matarlo Que va Es facilísimo La única putada Es la defensa que tiene Célula Que tienes que pegarle Con un rafogas de aquí Hasta bajarle toda la vida Toda Y en plan digo Por favor, en serio Me tiene que pasar esto a mí Esto sin comentarios O sea Te resultó fácil, ¿no? Sí Hombre, yo soy A golpe básico Y hago combos de 50 Pegando Combos básicos Nada más Qué odio Qué fácil Si tú estabas intentando hacerlo Cuando yo te estaba viendo el vídeo De Cuando lo publicaste en YouTube Si estabas intentando hacerlo Es con el triángulo Básicamente Es con el triángulo Y justo cuando acaba Le das para un lado Y a la A Y te pones detrás de él Y sigues pegándolo con el triángulo Y así hasta que te gaste la barra de resistencia Ya te Así de fácil Pim pam Claro que no O sea A ver Todo el mundo lo ha hecho en su vida Qué cojones Jijiji Y de último no estoy jugando No sé por qué Espérate Voy a poner esto Esto Vale, ya Y no voy con el moñigote Subíame A ver si subimos A mí todavía me queda 35% 35% 35K Para poder subir ¿Qué dices, tío? Pues Xavi Escúchate Me faltan menos a mí Que a él Cuidados intensivos Da mucho rollo ¿Qué? Entra solo 4 veces Y Hostia, ¿eh? Yo entraba Cuidados intensivos Creo que 32 33 veces Joder LOL Te puedo asegurar Que más personas que yo Que hayan visitado el hospital No hay nadie Difícil, difícil Ah Guantito Qué rico Píllate el avalorio Ah, no Qué coño Si tú Haz con reliquias Qué coño Yo con reliquias, tío Yo Yo llevo Yo llevo 4 operaciones Un atropello de coche 3 esguinces De muñeca Y 4 esguinces De tobillo Cubre Más Más aparte ahora Todas Todas las Visitas a mi abuela Que desde el jueves Hasta hoy Prácticamente no he salido Del hospital Bueno, a ver Yo creo que Soy de las personas Que más veces Le han declarado muerto En la historia Ya está A mi abuelo 4 veces Y oficial Con papel Hostia, pues sí Me supera A mi abuelo A mi abuelo Con papel Ecito De llevar Y cortarnos La lucito Y decir No, es que está A nombre de un fallecido Y abrirle Mi abuelo La puerta Ah, no, no Lo mío es Los médicos Decirme Los sentimos Le quedan horas de vida Etcétera Y yo Vale No, salimos Entonces, ¿no? Sí, sí Yo una vez Por salvarle Literalmente No es coña No puedo hacerme Lo de nada Pero por salvarle La vida A una amiga Yo me caí 15 metros Montaña abajo Y me dejé Los codos Frenándome Y me quedé Literalmente Con los dos pies Colgando De un barranco De 10 metros De caída Y al fondo Piedras de 5 o 6 metros De alto Se escurrió Se escurrió Una amiga Íbamos por un sendero Y una amiga mía Se escurrió Y esto de que Por instinto La coges a ella Y al cogerla a ella Y dar yo el paso El que dio el mal paso Fui yo Y fui yo el que Que a lo mejor Ella no se hubiera caído Pero por instinto Al cogerla a ella Y dar yo el paso Me caí yo Montaña abajo Acabé con los brazos Hechos un Cristo Pero Y eso Me quedé frenado Y los pies Se me quedaron Colgados Chaval Oye ¿Por qué te has quedado Como no muerto? Ah Por la poción Que tengo Ah vale ¿Pero estás en forma oso O en forma no muerto? Sí, sí, sí Estoy en forma de oso Ah vale ¿Qué está haciendo el tío? Ahora es un oso Me está toleando Ahora soy un oso no muerto Claro Claro Ahí estamos Pues yo La que La que tuve que casi me caigo Que al final no me caí Gracias a mi perra Entonces no tiene gracia O sea Te estoy contando yo Que le salvé la vida No Yo es que Que casi me caigo Pero no me caí Sí Usted Ya te lo diré Eran 300 metros de precipicio Para abajo Usted no habéis vivido La sensación De que se te muera alguien Los brazos Joder Sí Entonces otra cosa Ya se ha cortado el rollo Ahí ya es chungo Eso ya son palabras muy mayores Y es algo muy chungo De aceptar Joder Que bajo nada Este tío sabe cortar el rollo Ahí estamos Poder 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 no es mi culpa Especialista En cortarrollos Tío soy socorriente ¿Eh? ¿No querías ser especialista? Mira no es especialista no muerto Especialista Oso zombie no muerto Oso zombie no muerto El blito está callado No sé que estará maquinando Blito siempre está callado Siempre, siempre Hasta que de repente Empieza a reírse Y sabemos que está vivo Porque si no No hay manera A ver yo sé que está vivo Porque está detrás mía Pero coño Nada, esto es fácil ¡Lito! ¡Selron te invoca! ¿Se podría decir Que sientes habilito en la nuca? Pues está detrás tuyo Sí Esto A ver lo que hacéis Bueno, Xavi ¿Tú crees que para esta temporada Llegaremos a level 70 en el diablo? ¿Tú crees que para la temporada que viene O empalmamos temporada Para subir un personaje No, no La intención es El miércoles El miércoles A ver si Echamos otra El miércoles Yo tendría que subirlo a 50 ya ¿Sabes? El miércoles El miércoles Yo creo que sí que estaré Ya veré Porque mañana Tengo que cambiar Hacer la rotación Con mi abuelo Mañana tengo que estar en el hospital A las 8 No te preocupes No te preocupes Si no Haces un mickey Lo subes para tu parte Mi abuelo se ha puesto cabezón Y dice que quiere pasar El paragnosis ahí De hecho lo has pasado yo Pero se ha puesto cabezón Cualquiera le discute algo Pues A ver Igualmente discúteselo Ya Ya se lo he discutido Pero es que gana él Está bueno Es como jugar Contra ti Al LOL Por mucho que tú intentes ganarme Te voy a acabar ganando igual Con un bot Se la ha merecido Se la ha merecido ¿Qué me has hecho? El usuario en tu canal Fue tirado Desde el server Que cabrón Que alguien le diga Que el problema Suelte le he tirado Toda una broma Que cabrón No me has hecho A medido Te lo ha merecido En serio El último El último Que me hizo El último Que me hizo eso Te puedo asegurar Que Te puedo asegurar Que se arrepintió Y no es ninguna amenaza Te lo digo Porque uno Uno Por Por tenerlo Muy Le dieron poderes En un En lo del clan De Guild Wars 2 Era un test oficial Y le dieron poderes a uno Que lo que has hecho tú En plan medio cachondeo Él lo hacía En plan cachondeo Se lo hacía A 10 o 12 personas al día A mi me hace Muy bien Yo solo digo Que si lo ha hecho Como dice mi novia Las verdades duelen Que no Te lo he hecho de broma Pero piensa que Este es mío Es propiedad mía Ya Ya lo sé No que ya lo he resucitado yo Pero a mi no me podrá censurar Bueno Ya me ha censurado Te puedo banear Es una censura controlada A ver si no la armo aquí Mira Mira Xavi Xavi Mírame por la webcam Mira Te estoy poniendo Mi cara de preocupación Por la webcam Mírame por la webcam Encima ahora el teléfono Me cago en la ley Mira mi cara de preocupación Por la webcam Dios mío Espérate Porque estamos aquí Hola HH Hey muy buenas Ridex HHH Dile que no quieres nada Si soy yo Como que no Yo quiero 10 millones de euros Ah que tu también los quieres Si No No El único español que no quiere dinero No Yo quiero una tarjeta de crédito Sin límites Eso no es dinero Es una tarjeta de créditos Sin límites Es diferente Yo vuelvo para atrás El oso no está aquí Yo lo dejo ahí ¿Dónde está mi oso? ¿Y por qué si los bichos Son más o menos de vuestro nivel? ¿Por qué caen tan rápido Como si les sacarais 15 niveles? ¿Por qué? ¿Por equipo? No es por nada Nos están viendo 6 personas No me lo creo tío Pero el equipo Y tú eres una Y yo soy otra No A mí no me cuenta Pues Hombre Sí ¿Pero qué has hecho? No lo que lo cogió el otro hombre ¿El qué otro? El monje Creo que hay un monje Por el amor De ese osito Me compre el otro día Tirael y ya tengo otra vez Casi 3000 oros En el héroes ¿Claro si juegas mucho? No No juegas mucho Es que no me para de salir La misión de jugar 8 partidas Y no tengo la culpa El otro día me volvió a salir Ahora lo que estoy jugando Otra vez bastante Es al Hearthstone Van a sacar la nueva alay Tiene muy buena pinta Ahí para hacerte una baraja De dragones Sí Pero es chungo tío Porque dragones básicos No hay Ahí Está El dragón férico Y está el boss El dragón azul Y el dragón este Que se juega en la handlock Que tiene más uno de vida Por cada carta que tengas En la mano Solo están esos tres Los otros son todos legendarios ¿Pero cuándo sería Lo que es el cambio ese? Pero supongo que La ala Esa te ofrecerá Un montón de dragones Porque ¡Hala! ¿Pero qué cojones? No me digas No me digas Que no está Por ejemplo No está cheta El 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 enano La enana esa Que por tres Es un tres Que si tienes un dragón En la mano Es un más uno Más uno Sí, sí Pero bueno Por tres Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta No me importa Cualquier oferta que hay Yo la cogeré Oferta Que hay Que hay Oferta Oferta Me cago Me cago a explotar un tímpano Que hay Que empresa de telefonía Te estaba llamando Ay Me quedo con 10 Con Ono ¿Te has quedado con Ono? No, yo estoy con Ono Lo que pasa es que me llamaron ellos Ah Ya es por bici Ya es por bici Estás con nosotros Pero te llamamos igual Pásate a nuestra empresa No No Se te acaba la oferta En agosto Vale ¿Y? ¿Qué no pasarás a pagar 41 euros? Vale ¿Y? ¿Quieres pagar menos? Si te interesa Si te interesa Una terminal No Ya tengo mi móvil ¿Para qué quiero otro? ¿Sabes? No sé yo ¿Dónde estás? Eh No Pues Tira a tu izquierda ¿Dónde estás? Vale Dale a la M Y ya está Ah bueno Sí Que entreguen la misión Eso sí ¿Vamos nosotros bajando o qué? Ya Ya Cogí la misión Ya ¿Para abajo de nuevo? Ah Por la puertita Vale Por el amor Del osito Soy main tanky Soy main healer Y te puedo asegurar Que esta mazmorra No me acuerdo Ahí estamos Yo sé que me acuerdo Pero Me jode mucho Estoy por la puerta ¿Estáis arriba? ¿Dónde coño estáis? Estamos abajo ¿Abajo en dónde? Yo estoy abajo Pues dale a la M Tío Dale a la M Hay mapa ahora De la mazmorra Dale a la M Dale a la M Dale a la M Estás en el corte Te cago en Hostia puñetera Peño Puta Por donde hemos subido Hemos bajado Joder Y vamos al boss este que hay Hostia Hoy es martes Esta noche hacen The Strain Que no se me olvide verla No perdona Hoy es lunes Hostia Hace dos lunes Tío Por llevarte la contraria Ya te lo he dicho No Si no me molesta Es lo que te digo En estos cuatro En estos cuatro días Habré dormido Si he dormido 20 horas En estos cuatro días Da gracia Si me los he pasado Prácticamente 10 o 12 horas al día En el hospital Ya no sé ni en qué día estoy Tampoco me molesta Hoy es día Ay Vosotros no lo veis Hoy es día De forever Forever Lalon No forever Es la serie que veo yo Yo tengo que verme Yo tengo que verme Un capítulo de Arrow Y de Yo me he quedado En el 14 de Arrow En el 14 o en el 15 Yo voy por el 16 Pero ¿Tú lo ves en inglés? Hombre claro Ah pues No me lo cuentes Que entonces yo me he quedado En el 15 No no Tengo que verme el 16 Ah tienes que verte el 16 Si claro creo ¿Para dónde coño ves ahora? Vale y ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde? Soltó la llave Lo que tenía que soltar Yo qué sé Yo estoy perdido en esta ¿Tú qué crees que va a decir Oliver? ¿Qué sí o qué no? Tú ya sabes a lo que me refiero ¡Se suicida! Y si has visto el capítulo en el que contestas No me lo digas Yo creo que va a decir que no O sea que tú y yo vamos igual El último que hemos visto ha sido el 15 ¿No? El 15 es el que acaba así ¿No? Con la pregunta Sí Yo creo que va a ser que no Pero Existen los pero Oye ¿Ahora para dónde era? A lo mejor O sea Siendo una serie Que no es original Porque no es nada original Con la serie de Lo único Lo único que tiene Lo único que tiene De eso Y creo que ni eso Es que Oliver Queen es rico Ya está Es lo único que tiene que ver Con Arrow Pues sí Básicamente sí Porque los spin-offs Se los sacan De la punta del objeto Porque por ejemplo Harley Queen Nunca ha coincidido Con Arrow Porque son de Son de universos diferentes Y aquí Hablar superhéroes Mientras jugamos al WoW En tema de una serie Que no sé ni de qué cojones va Arrow No has visto Ningún universo de Marvel O de DC Comics Arrow Arrow es la serie basada En este En En Flecha Verde Flecha Verde Sí, sí Sé de qué va la serie y todo Y sé en qué Pues ya está Estamos diciendo Que la serie Porque hay una cosa Que pasa en el último capítulo Que estamos debatiendo Si puede pasar o no Que 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 está dentro Está dentro del multiverso De DC Comics Pero no está dentro Del universo De Arrow Entonces por eso Es muy Muy chocante Lo que Mucha incógnita Lo que pueda pasar Bueno, ¿Y qué pensáis Que el próximo Spider-Man sea negro? No me importa Me importa Spider-Man siempre ha sido blanco Tío No puede ser un negro No, niña Pero Pero ¿Y si ahora Una araña radiactiva Muerde un negro? ¿Ya no puede ser Spider-Man? No No, no es que no sea Spider-Man Pero vamos a ver Igual que lo del A ver Marvel y DC Tienen un tema Muy chungo A ver Pero 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 Si hay un multiverso En que En que Spider-Man Es la prima De Peter Parker Que le muerde La misma araña No, mentira Que se hace una transfusión De sangre Es una transfusión De sangre Pero Pues por eso Pues igual que Está eso Puede haber un Spider-Man negro Exactamente Pero Igual que hay un Spider-Man Que es un robot Y es un Spider-Man Igual Pero Tendrían que ser Tendrían que ser No original Tendrían que ser Una historia aparte De la película No, pero Es un spin-off Es un Spin-off Un multiverso Punto Pensa que Spider-Man es de Sony No es de Marvel Pero tú no estás Hablando de que Van a hacer una serie Donde Spider-Man es negro No Un cómic En Civil War No, en Civil War Es Que aparece La guerra civil En guerra civil Dices tú Sí Aparece Spider-Man Y será negro Seguramente lo haga El hijo de Will Smith No sé yo Que decirte Si es negro Es que no Yo prefiero Al que es original De la película O sea Pero ¿A quién? ¿A Silver War? ¿Qué es un multiverso? La guerra de Marvel La nueva La siguiente que habrá Del Capitán América Y que Y que Tiene que ver Ah, vale O sea Que van a hacer Otra película de Marvel Que tiene que ver Con Spider-Man Quedan un montón De pelis Ahora te sigo Ahora te sigo Tiene que haber Otra película más Del Capitán América Ya que Como no murió El Soldado de invierno Pues En la guerra civil Que es todavía Contra el cráneo rojo Pues tiene que Que volver A los yares Y ahí es donde Van a meter A Spider-Man Dentro de las películas De De los vengadores Que todo el mundo Lo pedía Que de hecho No sé por qué Han tardado tanto Porque Spider-Man Fue uno de los fundadores De los vengadores No No mentira Fue de la segunda Fue de la segunda generación No Lo que pasa Lo que pasa es que Spider-Man No lo tiene Marvel Es de Sony Perdona Spider-Man es de Marvel No creo que No, no, no Los derechos Los derechos Los derechos Los derechos De Sony Sí, es verdad Pero de las películas Claro Entonces no puedes Hacer una peli De con No te vayas atrás No me vayas ¿Dónde? Atrás del bicho Que no te veo Tío Coño No te podía curar Era No se ve el objetivo Y yo La madre que no parió Pero no es mi culpa Apaya entre ellas A por saco Ahí están No me jodas ¿En serio? Es que Es que Es que No sé Eres gordo Grande de piel Y pareces un peluche Atrás está todo bicho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no he visto Porque no he visto La película Pero vamos La de After Afterhead No, eso es una canción ¿Cómo se llama la película? Sale a Will Smith Y el hijo que fue Castaneda Castaneda No le has dicho mal No le has dicho mal Es que también hay una También hay una canción Que estaba muy guapa Que salía No, Afterlife Era la canción Me rayo yo Pues hasta Pepe Will Smith Dijo que no tendría Que haber grabado Esa película Con su hijo ¿Por qué? A mí me gustó la película El resultado No le gustó nada Dijo Esa película No la debería haber grabado Con su hijo Pues a mí me parece Muy buena A mí me gustó Yo no la he visto A mí sí Me gustó A mí sí Lo que estaba hablando Hoy en el hospital Con el hombre Que Que ha venido una mujer Que la van a operar mañana Que está compartiendo Cuarto con mi abuela Estaba mi abuela sola Y no me acuerdo Como ha salido el tema Así por las pantallas táctiles Hay pantallas táctiles En el cuarto Y tú metes la tarjeta Como si fuera prepago Del móvil Y te cobran Según lo que Lo que compres Sí Te cobran Como si fuera saldo Tú por ejemplo Pones 10 euros Y ver la tele Una hora Te cuesta 1,10 Pues te descuenta Directamente 1,10 Y cuando pasa una hora Se te apaga la pantalla Y hay videoclub y todo Y tienes Canal Plus Fútbol Internet Tienes un huevo de cosas ¿Sabes? Y es una pantalla táctil Y no me acuerdo Cómo fue el tema Y dije Es que La piratería Digo Es que casi Casi te están obligando A piratear Digo Mira En Latinoamérica Tanto Latinoamérica Que eso es la miseria Hay una Hay una Una aplicación Que creo que son 10 o 15 dólares Al mes Y tienes Todos los capítulos De todas las series Gratis Que no me acuerdo Cómo se llama Que Alex el Capo Lo comentó Yo por eso pagaría Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh No te mezclando A Alex el Capo En este streaming Eh ¿Por qué? ¿Qué pasa? No te mezclando A Alex el Capo En este streaming ¿Por qué? Este streaming es de Xavi No de Eh, eh, eh Muy bien Ahora Xavi pone el stream Eh, cola Eh Como Crossover Xavi 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 Alex el Capo Ya está Mira Como suelen los viewers Me lo imagino Y lo Y lo Y lo que te iba a decir Que Que eso Que la La plataforma esa Que no me acuerdo Cómo se llama Eh Por 10 o 15 dólares Al mes Tienes Todas las series Que quieras Y aquí Eh Vas por ejemplo A Series League Que quitó todos los enlaces Menos Los oficiales Y tú quieres ver Un capítulo de Arrow Y te quieren cobrar Vete Vete Cuatro Cuatro Cinco pavos Te quieren cobrar Míratelo en Series FLV Ya, ya Si te los quieres ver Como me los veo yo Que yo me los veo en inglés Subtitulado Y los de Flash también Mira Hay una página Argentina Ahí, ahí Fomentando la piratería No, no, no Después te lo puedo decir Que tú puedes ver Todas las series Subtituladas Con todos los episodios Y todo Ah, ya Y no es ilegal No, no Ya, si No debo que sea ilegal Pero que A mí Igual que el anime No me duele Ver los subtitulados Las series Me da palo Pero Yo ahora te voy a decir Una cosa Que nadie ha dicho Y es La página esta Que tú estás comentando Que tú pagues No significa Que no se ha pirateado Ahí está No es legal Lo que hacen Cuidado con eso Pero si no te he dicho Que página es No, no Sé que página es O sea Me veo todos los vídeos De él Sé que página es Y no No es legal Pero Pero ¿Cómo te vas a ver? La página de ahí Si es un servicio Que solo está en Latinoamérica Que no llega a Europa No Perdona Tú puedes cambiar El servidor IP ¿Cómo se llama la página? No me acuerdo Y yo te digo por el nombre No me acuerdo Pero yo lo comenté Con mi Con mi vecino Que es argentino Tú puedes cambiar El servidor IP El tuyo Y poner un IP De Argentina Sí Ya está Pero de todas maneras No creo que ahí suban O sea Si no está el servicio Para Europa No creo que son los capítulos En castellano Los subirán en español Y latino Da igual Da igual Hombre pues No soy racista Pero a mí me da A mí me echa Para atrás Escuchar las cosas Igual que hay Para atrás Escuchar las cosas En castellano A mí me echa Para atrás Escucharlo en español Y latino Vale A no ser que sea Los caballos de Zodiacos Que ya es por cultura Es como decir Dragon Ball Hay que verlo en catalán Por los caballos de Zodiacos Hay que verlo en latino Es así Espera, espera Como, como, como Dragon Ball en catalán Tú estás loco Dragon Ball O se ve en catalán O no se ve Como tú lo digas Yo me lo he visto En castellano Puro y duro De toda la vida De toda la vida En castellano En catalán No, yo lo he visto Yo lo tengo todo en catalán Ah, lo ves Pero bueno Son las voces en japonés El problema del castellano Las voces en japonés Y subtitulado Son los doblajes Oh, Dios mío Va a usar la pulverización Por luz Te juro que ya ese guionista Le reventaba la cabeza Contra el bordillo Tío Le reventaba la cabeza Contra el bordillo Tío Gran frase Piccolo diciendo Cuando Cuando Cañón de A especial, tío No, pero cuando Piccolo dice eso Es cuando el apellaje de Goku Va a usar el El Kame Kame O Onda Vital En su defecto Que tampoco me disgusta Pero Va a usar la pulverización Por luz Y si no te pulveriza ¿Qué? Pues ya me dirás Tú cómo coño Has escuchado eso Porque yo siempre Toda mi puta vida He escuchado Onda Vital Pon en Youtube Pulverización Te voy a buscar yo No, no, no A ver Yo creo que es en latino Donde dicen Pulverización de luz Onda Vital En castellano No, en castellano Es Onda Vital Ya sé que es Onda Vital Pero Pero O sea Sé que es Pero eso lo dijeron después Pero los primeros doblajes Ostras Yo diría que es Onda Vital Es más Cuando le enseña Cuando le enseña El Muten Rossi Bueno, pues Ahora cuando yo Paso el vídeo Lo veis Sí, sí, pasa Hostia, Calondor Tienes tú razón Bueno, eso Tienes tú razón Vamos a tenerlo Y la luz infinita Que no me acordaba Creo que la luz infinita Era el Genki Kama El este La bola universal No me acuerdo La bola Genki La bola Genki Bueno Genki Dama es lo mismo No Mira, es como En español era Bola espiritual Bola de luz O bola sagrada Luego pasó a llamarse Bola Genki De último Genki Dama Yo en castellano Me he chupado Casi todos los cambios De las habilidades Que ha tenido Todo Es que Igual que el Big Bang El destello final Final Blast No, no Cuidado Big Bang Es una cosa Muy diferente A Destiny final Al Final Flash Yo sí, claro Hombre y tanto Son dos habilidades Diferentes Aunque la gente No lo reconoce Pero tú compruébalo En el juego Big Bang Es una onda O sea Es una bola Que te tira Sí En la serie Big Bang Es un A O sea Es un rayo ¿Dónde coño está eso? O sea Ahora que dices Big Bang Me encanta El primer Creo que era El primer Cuando enseña Era Era Gohan El primero Que hacía El No El Big Bang Kame Kame Halo Hacía El Big Bang Era de Vegeta Gogeta No, pero había Uno Había un ataque Que Big Bang Kame Kame A Sí, pero que había Otro ataque Que lo 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 usaba yo con Gohan Creo que era En el Budokai Tenkaichi 3 Que la primera vez Que salió en la serie Estaba muy guapo Porque lo pintaban ahí Como super cheto Y en el fondo Era un Kame normal Pero hecho diferente Que lo que hacía era El Kame Kame Dejaba padre hijo Creaba Creaba Una bola en cada mano Y luego la juntaba El Masenko Masenko Era el Masenko Creo Sí, puede ser De Masenko Claro, vosotros Como estáis jugando Al este Lo tenéis más fresco Yo Cópratelo Pero cuando lo hace La primera vez En el anime Parece como La lámpara de lava Cuando cae la gotita Y hace así Se juntan Lo hacen ahí Super épico Así como Sí, no lo has visto tú En la serie Hace así Junta las dos bolas Y empieza a hacer fuerza Para fusionarlas Y hace Buah Y crece un huevo Y hace Y entonces lo tira Ya me dejaste bailando No me suena Voy a buscarla A ver Pues no me suena De nada Sí, sí Aparece como La hostia Pero claro La hostia En su momento Lindo Vamos para afuera Sí Yo os estoy esperando Yo no sé Lo que estáis haciendo No, el masenco no era Sí, es el masenco Bueno, pero a lo mejor Que lo hace en NAMAC Masenco como tal no es Pero a ver Aquí dice Juan super masenco A lo mejor es ese Ah, bueno Eso no lo sé Ya me quedé blanco La verdad Ya habéis salido, ¿no? Pues hala Vamos a buscar otra vez No, pues tampoco Tampoco es el super masenco No, que es en NAMAC Que es como dos bolas de fuego Y tira Cruzándolo por delante de él Sí, pero Pero las Pero las fusiona Las fusiona Antes de dispararlo Sí, claro Las crea Las pone delante de su cabeza Y las lanza Ah, vale Que se los carga ahí No se parte ni que se los Ni que se los mate yo Bueno, pues cuando tengas un segundo Hay de los No No solo es eso Sino que No me acordaba Que es lo que dice Que ya no es solo Que le llame pulverización por luz Sino que Le llaman de dos maneras diferentes Vamos En una misma escena Eh Pero, pero, pero Piccolo le llama Piccolo le llama pulverización por luz Y Y Goku La canaliza llamándola Luz infinita Y es un Kame de toda la vida ¡Wow! No, no, no Que me muero Vale Por ahí no vamos No, no Es que a ver Yo me quedaba así Y estaba mirándolo Y digo Espérate Me voy a reír un poco Ah, que bueno Vale Por ahí no es Entonces Chica Mario Toreada Ya sé que por ahí no es D Cómo morir Euriohme El sacrificado Joder ¡Eh! ¡Que brito ha ido detrás tuyo! O sea, no se escapa, ¿eh? ¡No, no! ¡Sí! ¡Yo lo vi! O sea que... Ellos, eh... No se están dando cuenta... Pero yo estaba lejos y aún así me estaba afectando yo. Esto... ¿Qué pasa? O sea, estaban quitando 4.000 por toque... ¡2.000 y pico! ¡2.000 y pico! Y eso que tengo es chocas de vida. ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Es que me aguantas nada, eh! ¡Me aguantas nada! ¡Jodido! ¡Que curo más que tú encima! ¡Y no soy gea! ¿Cómo que cura más que yo? ¡Eso sí que es un quiqueo, eh! ¡Eso sí que es un quiqueo! ¡Mira! ¡Comprueba lo que curas tú! ¡Échatelo tú, la cura! ¡Yo! ¡A ver! ¡La más tocha que tengas! ¡La más tocha que tengas! 1.700 ¡Uy! ¡Casi! ¡2.000 y pico! ¡Hala! ¡Cómo ha quedado! ¡Hablito le acabo de curar 2.045! ¡Pero esos eran críticos! ¡Ah! ¡Yo no sé si fue crítico o no! ¡Ah! ¡Claro! ¡Con el addon que tengo puesto! ¡No sé! ¡Cuando me sale un crítico! ¡Cuando me sale! ¡O cuando me deja de salir! ¡O qué! ¡Ah! ¡Es que yo no tengo addon! ¿Cuál utilizas para curar? ¡El Hellbot, no? ¡No, no! ¡Yo te curo sin Hellbot! ¿Entonces con que addon no me haces? ¡No! ¡El addon no! ¡On grid! ¡Coño! ¡Que se te cambia toda la pantalla! Todas las barras y todo ¡Ah! ¡No! 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 ¡Yo tengo el Wii! ¡Yo de esas cosas! ¡Nanay! ¡Wii! ¿Cómo te lo puedes linkar todo como quieras? El Xavi es legal El Xavi es legal Trabaja para el X35 pero es legal El que tengo yo Eso es importante Que vengas aquí El que tengo yo es tan guapo La verdad Te cambia todo Te cambia... Tienes dos pestañas para hablar En vez de una sola Ya, 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 ya Pero... Me parece Una manera de despiritualizar el juego ¡Hombre! Depende Si lo quieres para más rápido Porque yo dejé al armador Solo juego con... Cuando... Con los G. ¿Dónde está la araña? Mira aquí Ya, pero es que A mí me gusta... Tengo el programa O sea, tengo esto Y... Puedo configurar mis habilidades Por rotación Para ir curando Clicando O sea Pero... Pero los addons son legales ¿O no? Sí, sí, sí Entonces no hay problema Ya, pero me gusta tener la esencia De cómo es el juego Desde un principio A mí los addons Que cambia todas... Todas las cosas de sitio No me gustan No, esta no te cambia de sitio La verdad Te ponen... 40.000 barras Pero no te cambia de sitio Ya, pero te pone 40.000 barras Que yo me acuerdo De ponerme el Hellbot Etcétera Y era en plan de Sí, voy de healer Pero yo no sé Lo que pasa en la pantalla No te comas el área Y digo ¿Qué área? No veo nada El Hellbot Es que yo me lo quita El Hellbot Es una mierda ¿Dónde es? Yo me pondré el grid ¿Habrá que ir al matadero primero? O sea Hay que matar a aquel Ven, anda A venir ¿Para dónde? Ah, coño Vale Pude ¿Para dónde vais todos? ¿Qué sé? Sí, estoy perdón Yo oscuro No, no Yo es que me he ido por el tono Yo directamente no culo O sea Yo solo tiro arias en el suelo Y se curan todos Tío, es que Tener un Prie Tiro arias Tener un Druida Tiro arias Tiro un Palaka Tiro arias Con el Shaman Tiro arias Totten ¿Qué más quiero detener? ¿Sabes? Pero eso es para hacer daño No, para curar Para Ray Para Mazmorra Curo en todo, sí No tiro Habilidades de Castel Casi Ya cuando Está muy apurado En Mazmorra Pues si Hasta que te la obliga Vamos a elevar Lo fácil Después dice Es que hay alguien Por detrás Me están soplando La nuca Claro El tío está Y en plan Aria Eso es Blito A lo mejor Que me voy de De arenas Y siento a Blito Detrás de la nuca LOL Pero Blito ¿Tú qué haces Cuando no estamos juntos? Nada Dale Ya estamos Ya estamos Están difamando Mi nombre Un día de esto Se nos ahoga jugando Yo lo que sé Que Blito En el Dragon Ball Es una buzón Que coste Ah si ¿Qué has hecho? La puta es que no tengo perras Ahora mismo Para pillármelo de ordenador Ya que lo tengo Del Xbox One O sea ¿Cómo tenés la Xbox One? No ¿Por qué? ¿Por qué se sacre de ¿Por qué se sacre de ¿Por qué no la mete consola de verdad? Tengo la One 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 Y te digo que No tengo ganas de tener un equipo Juan con el Halo Master Chief Collection Pero es que yo tengo La Xbox One Tengo la Play 4 Tengo la Play 3 Tengo la Xbox 360 Tengo la 2 ¿Cómo se nota que es trabajador? Yo sí Tanto Tú también Lo que pasa La diferencia Es que tú tienes mujer Y piso Yo vivo solo Claro Ahí ya te sacan Taja Claramente Espérate ¿Vives solo? Sí, claro ¿Te pagas tú el piso y todo? No, el piso ya está pagado Pregunta en discreta ¿Cuántos años tienes? 23 ¿El piso es un regalo? El piso Lo pilló mi madre Ah Claro Yo si no tuviese que pagar Mi madre lo pagó en su época Yo no lo tengo Eso va con trampa No cuenta Trampa no Yo solo No trampa ninguna Sí, sí Pero el piso es regalado No lo tienes que pagar Escúchame Tu madre no compraría el piso En Delaware, ¿no? No, que va ¿En Delaware? De la web Yo también Me acabo de quedar pescando Luego fuera de la cámara Lo explico Que es que hay censura Vale, vale Yo por si acaso, ¿sabes? Porque Bueno Ya me imagino Por donde va O sea, si hay censura Hay censura Y como hay censura Pues no puedo explicar Lo de Delaware Luego lo explico Lo de Delaware Creo que hay que aguantar Me imagino Por donde va Te miraste lo que te dije No, no me hace falta Yo Yo escuché el eso Y yo no escuché Lo que tú dijiste Pero bueno Yo ya no discuto Discutí Que no escuchaste Oye Le preguntan directamente Y él se niega a contestar Nada más O sea Hostia Pues como no hay gente Que se niega a contestar Bueno, pero O sea Es tan fácil Yo te pregunto una cosa ¿Sí o no? ¿Y se va por los cerros de húmeda? Vale Pues será que sí, ¿no? También es muy fácil decir ¿Sí o no? ¿Le parece bien que juegue con la tablet? Sí, sí Que tengo mucha prisa Pero ya me entiendes Por donde voy Ya, yo te digo lo mismo Es lo mismo Una cosa que la otra Mira, yo te voy a decir No he dicho que no se habla No, 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 no No, no No, no Que luego dices que te mandan Que luego dices que te mandan Que te mandan Que te mandan Que te mandan No No O sea, te voy a decir una frase Por experiencia propia Y por donde trabajo Que tú ya sabes donde trabajo Y dicho por él En una entrevista A mi empresa Va a hacer eso ¿Hacer qué? Lo que te dije que va a hacer Ya no es porque lo diga en una entrevista No Lo he oído de su propia voz Decíselo Al jefe de la empresa Estabas tú delante, ¿no? Ahí reunión Con el jefe Y con el otro Eh, sí Soy de seguridad privada Y funcional de la natural Madre mía No has dicho que ni íbamos a hablar No, no, no Porque si hablamos Hablamos bien Porque esto de hablar Con censura A mi no me va No, no Que censura O sea, te quería dejar comentario Eso Punto Ahora yo te puedo decir Tengo Pruebas Las fehacientes Eh Lo va a hacer No se esconde Ya lo ha dicho Y después fuera de cámara Te explico otra cosa Uy, uy, uy Uy No sé tú Pero eso a mí me da miedo No, porque No lo puedo decir aquí Una cosa Es decirlo en privado Y otra cosa Hombre, claro Te aseguro que Me juego muchas cosas Diciéndole En directo Está loco No lo digas No, no Para nada Yo solo te digo Yo solo te digo Que como Como haya Que seguro que lo habrá Una cantidad de gente Incontable Que haga lo que hacemos Mis amigos y yo Los sábados por la noche Yo te digo Que eso ya Risa, ¿sabes? O sea Mis amigos y yo Por las esta noche Sale un tema Y nosotros ya hacemos Porras para saber Cuando van a decir Venezuela Bueno Hostia Hacemos O sea Ya es tan absurdo Tan ahorita Que nosotros ya Por diversión Hacemos porras Para saber Cuando dicen Venezuela No tiene nada que ver No tiene nada que ver Es que es Es un ¿Cómo decirte? Me parece tan patético Lo único que voy a decir Y ya te lo dije Aunque sea un egocéntrico A mí me importa una mierda Lo que pase Y a mí me importa Lo que vaya a pasar Y ya está O sea Pues la verdad es que sí Ahí estoy de acuerdo No hay más Por muy inhumano Y muy eso que suene Lo siento mucho Para mí me importa Lo que vaya a pasar aquí Hombre A mí no me importaría Ya que vivo aquí ¿Sabes? Hombre Pero también tienes que tener Un poco de humanidad Tampoco es que Vivo yo Y que le joda A todo el mundo No Pero cuestión de Preferencias Igual que me parece mal Por ejemplo Que les enseñen A los niños Que Es Es Preferible Pagar la hipoteca Que comer Me parece mal Pues También me parece mal También me parece mal Decir Solo Me importa lo mío Y al resto que le den Pues a mí me parece mal Bueno No voy a Como eso de No sé Y tampoco No he leído Ni nada No voy a comentar Nada Ah pues ya te dije Que te vieras El vídeo de salvados 45 minutos dura El de la semana pasada Porque el de ayer Era el de El de Zaira El de la soldado Mira Eso 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 no es política Y eso es de lo que Ya yo preguntaba Que lo tenía en mente Tú que has sido militar ¿Qué te parece lo de Zaira? Eso no es política No se cree Zaira Lo siento Pues es una soldado Que recibió abusos sexuales De su superior A su superior Sabiendo Que estaba acusado De eso Lo ascendieron A coronel Y ella Por presiones De los amigos Del coronel Al final Acaba dejando El ejército Y el otro Que acaba de salir En libertad Ha ascendido O sea La víctima Ha tenido que dejar De su profesión Y el violador Espera No solo está afuera Vale No, 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 no Una cosa está muy clara No ha sido Ha habido Juicio Y no ha sido Declarado culpable Pero si ha pasado Dos años y diez meses En la cárcel Y si lo hubieran Y si No, no, no Te repito No ha sido Declarado culpable Entonces lo has metido Dos años y diez meses En la cárcel Por gusto No Si eres culpable De un delito No puedes estar en el ejército Punto Exacto No Si condenan A más de tres años Que eso también lo dice Jordi Evoel en el documental Dice Que casualidad Que lo condenan A dos años y diez meses Y si te condenan A más de tres años La pena mínima La pena mínima Por una violación Son cinco años Y no te la pueden reducir Punto Pues a este tío Lo condenaron A dos años y diez meses Y lo dicen Dicen Si te condenan A tres años Te hay que dejar el ejército Y que casualidad Que lo condenan A dos años y diez meses Nadie puede estar En el ejército Con O sea Digan lo que digan Con Causas pendientes O causas penales Punto Me da igual No Te lo digo Es así Punto Lo siento mucho Pero se me ha pasado Por lo logro No Te voy a decir una cosa Solamente que te acusen Por haber insultado a alguien Ya no puedes estar en el ejército Insultar a alguien Es una causa penal Siempre que hayas tenido Una causa penal No puedes No puedes Trabajar para el ejército Punto O sea Que no Que no me digan No me digan cualquier cosa Me da igual Lo que me diga la tele Ahí estoy de acuerdo con Chau La verdad que Yo te Yo te digo Lo que dicen En el documental Ah Bueno Es que me digan una cosa O sea Una cosa Si tú te quieres presentar Por ejemplo Si tú te quieres presentar A la Guardia Civil A la Policía Local A la Policía Nacional Lo que sea Y tú tienes Eh ¿Cómo se dice? Antecedentes Antecedentes No puedes Al igual que Si quieres meter en el ejército Tampoco puedes Solo por el simple hecho De que tienes antecedentes Y estás apuntado Claro Si tú no tienes antecedentes Y eso no te lo discuto Si tú no tienes antecedentes Y estás en el ejército Y hace Un acto de violación O cualquier chorrada Y no hace Y no abre un juicio Puede seguir trabajando En el ejército Por el simple hecho Que no tienes juicio Y yo lo que te estoy diciendo Por lo que yo entendí El tío Eh Violación Violación como tal De De Meterla No lo hizo Lo que hizo fue Tocamientos Y vejaciones Y ridiculizarla Mira Te lo voy a decir una cosa Eso En el ejército Eso En el ejército Es lo más normal O sea Lo de ridiculizar Es lo más normal Que se ha podido Vale Pero es que también También hubo tocamientos Por parte del superior Mira Te sigo diciendo una cosa Tú en el ejército Faltas al respeto de alguien Y no sea por el tema Cuidado De instrucción Etcétera Y es una causa penal Y la multa Es de 90 euros Tú estás fuera del ejército No puedes ejercer más En el ejército Eso Vale Tú imagínate A un almirante A un cabo Que no le toca nada No me ha saludado Y le dice algo Al cabo Le insulta El cabo lo demanda Y el tío Ya deja de ser Almirante Y deja de trabajar En el ejército No O sea No me cuadra A mi lo que me digan Me da igual Eso Lo sé La normativa es así Punto Vale Pues es que Y yo que quiera que te diga Yo te he dicho Que he visto el documental Que en el documental Salen imágenes O sea No imágenes fijas Sino grabaciones Del juicio militar Que le hicieron al tío Y Jordi Évole La chica Con papeles Y con un montón de cosas Demuestran Punto por punto Lo que pasó Hasta llegar A ver Que Jordi Évole En al rojo vivo Dijo Que recibió presiones Para que No publicaran Para que no publicaran El programa Y como vieron Que con él pudieron Empezaron a amenazar A la chica Y aún así Lo han emitido Porque decían Que la chica Se veía muy esperanzada Y lo han emitido igual Pero el propio Jordi Évole Ha confesado Que él ha recibido Presiones Para que no emitieran El programa Bueno pues A mi Acaba de perder Toda la credibilidad Jordi Évole Porque lo que ha dicho Es una mentira Punto Pero si no has visto Lo que ha dicho No no Lo que me estás diciendo tú Si ha tenido Una causa penal Pero yo te lo estoy Contando por encima Si 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 Pero que Que me refiero Que es Una cosa tan fácil Si ha habido Causa penal No puede estar En el ejército Entonces Se ha debido Declarar Inocente Pues oye Que la justicia Sea mala Etcétera Y que si Que era culpable Bueno Eso ya Es otro tema Hablar Que te estoy diciendo Que se ha pasado Dos años Y 10 meses En la cárcel Y el tema Presión preventiva Presión preventiva No no Condenado No no Si está condenado No puede estar en el ejército Exacto Si está condenado No puede estar en el ejército Dijeron que si era una pena Superior a tres años No podía estar en el ejército A ver La ley O sea Somos dos personas Que te lo estamos diciendo Entérate Por ley Con cualquier Pena O sea Se ha sido a juicio Y te han declarado culpable De lo que sea Aunque sea la chorrada Más grande del mundo Tú no puedes estar en el ejército Punto Y somos dos personas Que te lo decimos Que sabemos De que va el tema O sea Es así Es lo primero Yo te voy a decir una cosa A mí me acusaron De haber insultado A una persona Lo primero que hicieron Es retirarme Del ejército Hasta que no me declararon No culpable No pude pertenecer Al ejército Si me hubiesen declarado culpable Que ya veis Que hice una multa De 90 euros Por insultar A una chica Insultarla Pues ya no hubiese podido Trabajar para el ejército Ni reserva Ni reserva No, te quitan fuera De la lista de reserva Sí, sí De reserva Y de todo Por eso te digo Que no No me cuadra No No me lo creo Yo lo siento Y te digo Y te digo una cosa Es que Estoy viendo Que la televisión Como los políticos Mienten más que hablar Es que yo lo único Lo único que te digo Sabes que es O sea Yo te lo he contado Por encima Sí Que se me pueden pasar cosas Porque Lo vi Lo vi Ayer Y yo tengo La cabeza Yo la tengo Ahora mismo En otro sitio Entonces Te lo puedo estar Contando así Y no puede ser exactamente así Lo que tampoco puede ser Es que me diga Yo lo siento Pero no me lo creo Si no lo has visto No, no Yo te estoy No, no A ver Como me lo dices tú No es No No A ver Te lo estoy contando mal Vale Yo lo que te estoy diciendo Es No ha habido causa penal Entonces No ha sido retirado Del ejército Vale Yo te estoy explicando Lo que es Vale Yo lo que te estoy diciendo Es que yo sé Que se ha tirado Dos años y diez meses Y diez meses En la cárcel Condenado o no Previsivo o no Lo que no puede ser Lo que no puede ser Es que expliquen Que Para ascender A una persona Es a De O por O por Votador Lo que sea A dedo Y Y Esa es la causa abierta Y este es la causa abierta Y al tío Lo asciendan Mira Él te lo ha dicho Si hay una causa abierta Con esa persona Está retirada del ejército Mientras está la causa abierta No puede No puede ejercer Y no puede Suir Ni hacer Ni nada Por eso Por eso Por eso Hay más polémica ¡Poder! ¡Coño! ¡Cura! 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 Sí, 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 sí Vale, también Buena idea Dios Puede ser Es que Si vas Si vas pegado Al de esto Hasta que no doblo No te puedo curar Yo te lo dejo ahí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que vas pegando el culo A la pared Por si acaso Me pica el rabo ¿Te ocurre algo? Me pica el rabo Ah, vale Pues lo que te estaba comentando Y que es algo que Se ha pasado ¿Vale? Pues lo único que te digo Es eso Cuando tengas un rato Si te apetece En lugar de verte en la tele Te ves el capítulo ese Y cuando lo veas Pues me puedes decir Pues mira Jacinto Tú tienes razón en esto Pero no lo contaste bien Es así Pero lo que dicen en el programa Es cierto Porque a lo mejor Te lo estoy contando yo Cualquier pequeño detalle Te lo estoy contando yo mal Y tú te estás poniendo así conmigo Que yo te estoy contando Cualquier detalle mal Y no lo estoy diciendo bien A ver Yo lo que te estoy diciendo es Tú has dicho Lo metieron en la Es que tú lo que has dicho es Lo metieron en la cárcel Yo sé que estaba en un juicio Yo sé que A lo que sea Dos años Y diez meses Vale Ha estado encerrado Porque la polémica está En que Dijeron en el documental Si estás tres años o más No puedes volver al ejército Pero que casualidad Que lo condenen A dos años Y diez meses Y dice Jordi Vaya que sí Que casualidad Vale Yo lo que te comentaba Tú has dicho eso Y lo has vuelto a repetir Que lo condenen Aunque te condenen Sin ir a cárcel Tú no puedes estar en el ejército Y tú puedes estar dos años Y diez meses En prisión preventiva Si Si trabajas en el ejército Obligatoriamente Estás en calabozo O Obligado a estar en casa Pues a lo mejor Le condenaron a dos años Y diez meses De prisión preventiva Vale No lo sé Eso Eso es otra cosa Eso es otra cosa Pero claro Está claro que no lo han declarado culpable Que haya fallado ahí la justicia Oye No te digo ni que sí Ni que no Pero es por eso O sea Si es culpable No es como los políticos Que los políticos Te declaran culpable Y viva jagua Yo sigo ronando ¿Por qué no hemos dicho que ni vamos a hablar de política? No, no No, no No estamos hablando de política No estamos hablando de política Estamos diferenciando una cosa con la otra Ya, pero no empecemos a hablar de los políticos Si no me arranco No No, yo creo que es un estatuto Que debía de ser más o menos del mismo rango O sea Un político no debía de estar Si le han acostado de algo Como pasa en el ejército Pues te quitan de estar en el ejército Hasta que no pase el juicio Por ejemplo Yo lo vería bien En el ejército Eso es muy a rajatabla Oye Prisión preventiva Es que no puedes salir de casa Tienes que pedir Pedir una orden especial Y te debe de acompañar un policía Para salir de casa Si Eso Oye Es que Y cuidado con las llamadas Porque Según que rango tienes Tienes intervenido el teléfono Si o si Para ver que le cuentas a cualquier persona Al bot A la iliana A de los Yo te curo Que esa es mi misión Mierda Aturdido Aturdido No Yo también Te curo Te curo Si Si Tengo los dedos ágiles Oso contra oso A ver quién gana Un oso Que chistaco Ah Ahí hay mierda Ahí hay mierda Oye Son personas Pero Son mierda Cuidado No Ah no Yo tiro por 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 Ah bueno Bueno Y que coño Que coño de guantes Tienes tú Que no te sirven eso Ah no Es pa vender Yo cojo Cuando quiero algo Tiro por 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 Pues esto sería igual que yo A caminar automático No te van a dejar ni pulsar el teclado Dios mío Se ha muerto Censura Que va Si que tengo Tengo una contractura en el hombro derecho Que no me la ha quitado Creo que tiene seis meses de contractura Eso Dios Pero que te has hecho De que trabajas tío Para tener contractura así De que trabajo no Ya que me he pegado dos años en atletismo Y tengo más lesiones que por punterismo Pues si Ya Hostia Que feo Que feo es Gotenks en adulto Me cago en la puta ¿Gotenks? Si es que hay un Hay un ¿El trailer de Fukatsu? No Es un opening De un videojuego En el que aparece Gotenks Sale Sale Goten y Trunks de adulto Haciendo una fusión Sale Gotenks adulto Si ¿Qué te pensabas? Que iba a ser guapo? Me joda No Pero De una manera un poco Diferente Y va a ser Goten igual Pelo negro con morado Y tela Y tira Y tira ¿Sabes? Ya No tiene más complicación Lo que no me gusta Es la cara de viejo Que se le pone Cuando se transforma En Super Saiyan 3 Buah Lo que yo no entiendo Es ¿Por qué Se puede transformar En Super Saiyan 3 Si Trunks Es igual que Vegetta No tiene Super Saiyan 3 Porque Es Goten Vegetta Vegetta No tiene nivel 3 No 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 Del 2 Del 2 paso al 4 Vegetta Llegó al 2 Se convirtió en Super Vegetta Cuando la pelea contra Célula De la pelea contra Célula En la saga GT Con la máquina Cuando lo controla Babi Si, si Ahí se transforma En Super Saiyan 4 Pues gracias a esa máquina Llega a Super Saiyan 4 Y a raíz de ahí Puede transformarse Él solo A Super Saiyan 4 Claro Y luego ella Se fusiona Se fusiona con Super Saiyan 4 Para hacer Gogeta Super Saiyan 4 Y yo no sé Si ustedes habéis visto Que ella es la bestia La bestia parda Pardísima Yo no sé Si ustedes habéis visto Bien O sea No verlo Sino haberlo visto Bien La película de De Dios O sea Cuando es Super Saiyan Dios No sé si la habéis visto No, no he visto No he visto la película Lo puedes contar Vale Cuando Bills Tira La bola gigante A Goku Para matarlo Si Goku la frena Y En el hecho De que está parando la bola Cierra los ojos Y Y piensa En Gigi En Trunks Vegetta Bulma Rosy Krilin Tenshan Yamcha Bu Todo eso Le sale un aura roja Si Eh Xavi No es por alarmarte Pero el Steam game está quieto No Pues yo tengo la imagen parada Y no tengo puesto el pause Voy a refrescar a ver Pero Esperate Se me ha perdido el 0,02% de los paquetes Que yo lo estoy viendo Será problema de Twitch Pero Sabes lo que es el aura roja ¿No? Sí Claro No lo voy a saber Que te meto ¿Cómo no voy a saber lo que es el aura roja? Hostia Por favor Me he visto la película cuatro veces Hola Ya la he visto una En latino No Yo me la vi subtitulada Yo prefiero Un día después Un día después De que salió Subtitulado El El esto Eso me recuerda El Dragon Ball Kai Como esta Dragon Ball Kai Es una remasterización de la serie Simplemente Coge Cortan el spoiler O sea El spoiler El relleno El relleno Y te meten el capítulo directo Tal y como tiene que ser Como debería ser así Ahora están haciendo La primera temporada De Yu-Gi-Oh También así Remasterizada Por favor Pero vamos que yo tampoco Le veo mucha diferencia Del remasterizado Al normal Por favor Yu-Gi-Oh No me quites Mi época De niño Llegaba del colegio Y me ponía Yu-Gi-Oh En mi casa Comiendo tranquilamente Yo tengo un montón De cartas De Yu-Gi-Oh Me compré La baraja De Yu-Gi Me la compré 15 15 euros Que me costó La baraja Oficial de Yu-Gi Con el mago oscuro En foil ¿Sabes? Aún lo tengo aquí Guardado Bueno ¿20 15 euros? Y tengo Y tengo la película La película De Yu-Gi-Oh Que tengo El mago anciano Ese raro Que es el que Invoca en la película Le pega todo el repaso Esa la tengo Te podía tocar Una Te podía tocar Una de tres cartas Diferentes A ver Qué guapo Que compré Las tres veces La película Para tener las tres cartas Te puedo asegurar Una era La pirámide de la luz Que era una carta trampa La otra era El mago Que usaba Yu-Gi Que es la que me tocó a mí Que es la que tengo yo Y la otra era El dragón luminoso De ojos azules Te puedo asegurar Que más cartas de Yu-Gi-Oh Que yo No has tenido Seguro que no Y que además Yo casi todo aspiraba La que haces ahí De los chinos Porque te puedo asegurar Que yo Lo chino vende a los sobres A un euro Yo he jugado torres nacionales De Yu-Gi-Oh No, pero las cartas Estaban muy bien hechas La única diferencia Es que no tenían El brillantito En la esquina Inferior derecha Que era lo que Distinguía las cartas Oficiales De la joya Pero yo tenía Los tres Los tres dioses Y ejercicios Y todo eso Dios mío Cuando tú llegues A la época mía De que me dicen De repente Terminamos en una competición Y nos quedamos jugando Un rato en las gradas Estábamos sentados en las gradas Y tal Y de repente Dicen dos colegas No, porque traje las Magic Tú las trajiste Sí, sí Yo las traje también Empezaron a jugar A las Magic Que yo no sabía Ni lo que coño era eso Que yo veía cartas Y bichos Y mierda Y digo Mira Yu-Gi-Oh Dicen No, no compares esto Con Yu-Gi-Oh No, no, no No compares Y casi te meten Y todo, eh Cuidado No compares O sea Que de repente Me compré un mazo Me dio por comprarme un mazo Un mazo azul Yo tengo una baraja De 80 euros De Magic Que una baraja de 80 euros Es una mierda Yo tengo 10 mazos Yo tengo un amigo Que es de Canarias Que juega Que juega torneos Cada fin de semana Que le ayuda A pagar a su madre De hipoteca Con esos torneos Que paga 20 euros La inscripción Y son 300 euros El premio Así Y su baraja Cuesta 700 pavos De Canarias ¿Cómo se llama? Kersi Tiene 19 años No creo que lo conozcas ¿Tenerife? Las Palmas Kersi Creo que Creo que era de Las Palmas No me acuerdo 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 Son muy conocidos Todos Yo creo que ya estoy desconectado Si Ganarias Así que La baraja La baraja La baraja que me dijo Que tenía Me dijo Que eran 700 pavos De baraja O lo que sea Creo que Se huele Ya está Es la zoo ¿No? De toda la vida Se huele Se huele En la que te mata Del segundo turno Si quieres O sea ¿Cuál es esa? Estoy descolocado Ahora no me acuerdo El nombre Te mataba Del segundo turno Dependiendo De si te sale En buena mano Al principio No Yo estaba pensando En la que Estaba el bicho este Que era por todas Las criaturas Del cementerio No Ese no Ese mazo Ya creo que Ahí Ese mazo Se jugaba Cuando el chavio Era joven Si si Es que estoy Te estoy hablando A lo mejor De hace No Cuatro años Cuatro años Yo tenía un mazo De bestia Que cuando se podían Utilizar todas las bestias Juntas Mira Yo estuve Yo estuve OP Cuando el veneno Estaba OP Si ¿Cuándo? Hace Cuatro o cinco años A ver Pues Tú que Tú que has jugado Bastante A Tú que has jugado Bastante A Yu-Gi-Oh Euro Yo Bueno No es comparable Pero yo En Yu-Gi-Oh Online La última versión Que sacaron Yo quedé Tres años De los cincuenta Mejores del mundo Tú Pero en Online Yo es que A mí me dijeron eso Y yo Yo tenía Yo tenía Yo tenía Yo empecé Me hice Me hice famoso Con una baraja De mierda O sea Era una baraja De demonios Que se centraba En todo Tener Monstruos De cuatro estrellas La única La única La única Que tenía Superior De cuatro estrellas Para Que necesitaba Sacrificio Era Kayus El resto Eran todos Demonios De cuatro estrellas O menos Aunque no tuviera efecto Yo me acuerdo Que tenía Cuatro copias De un demonio Cuatro estrellas Que tenía Mil novecientos De vida Y con eso Lo partía Empezaba Y pa Pa O sea Es que solo puedes tener Un máximo de tres cartas Iguales O sea Tres Perdón Me he confundido En Magic Sixxon Cuatro Si por eso Me he confundido Con el Magic Y yo me empecé A hacer famosillo Entre los españoles Con la baraja Esa Porque todo Me flameaba Muchísimo Como me ganas Con esa baraja De mierda No sé qué Digo Ah Yo la verdad Esa Esa pañera De union Online Ya la perdí Y ahí empecé No Cerraron el servidor Hace años Si no Yo seguiría jugando Me entró otra vez El gusanillo Y cuando quise Volver a entrar Me enteré De que Konami Había cerrado Los servidores oficiales Porque supuestamente Jugaba poca gente Que yo no me lo creo Pero bueno Eso de poca gente Llega un momento En que No Hombre Si hacen como en Yu-Gi-Oh! Online Duel Accelerator Que Si tenía Si había jugado Al anterior Yu-Gi-Oh! Online Y te lograbas En la cuenta nueva Conservabas Todas las cartas Si abrieran Un nuevo Servidor Yo volvería Y seguramente Mira yo tenía La última baraja Que me conseguía hacer Que fue poco antes De dejar de jugar La de los Dracunis Yo me la llegué a hacer entera Los Lumis También la tenía La La basura La de los Dracunis La de los Dracunis No es la del Rayman Las monedas del Rayman No la de los Dracunis Estaba los luminosos Estaba el dragón luminoso Que era 3000 de ataque Y cuando entraba Al campo Destruía a todos los monstruos Luego estaba El perro Que al voltearlo Destruía La criatura Que le atacara Y Yo me hice Un mazo De héroes De héroes Estaba héroes Y luego estaban Héroes Los héroes Maléficos esos No, héroes Y después tenía otra De héroes maléficos Yo también tenía Yo también tenía Baraja de héroes Fue de las primeras Que me hice De las héroes Yo tenía eso Yo tenía Yo tenía como Bueno Brito Como te iba contando Si no Yo tenía Yo tenía como 10 o 15 arquetipos Montados Y todas Y todas me funcionaban Bastante bien Lo que pasa es que Claro Como todo Está Lo top top Y Un segundo Voy a vender Ahora que pienso Por cierto Xavi ¿Qué? Pene ¿Qué va? ¿Qué va? Eh ¿Qué? ¿Qué? Estoy mirando los talentos Como tienes para ponerte el tercero ya No Sí Y eres 45 Ni se ha dado cuenta No me lo ha marcado, eh Ah, pues sí Es verdad Tú sabes que te empieza a parpadear La especialización, ¿no? Sí, claro Pues no No me lo ha marcado Yo, pues nada Eh A ver Yo te diría que te quitaras la de Guardián de la naturaleza Por ejemplo Yo de que Cuando tu vida está baja No te sirve de nada Que te aumente tu salud Ya Así que Sería mejor que te pusieras cambio astral Para recibir menos daño Exacto Sí, se me los he estado poniendo por poner Ya, ya Eso es lo que se dice No, no Es así Era por mirar El segundo talento que tienes El de surcarlo el viento Es de PvP Ya Los hoyos sería o O sea O el soto en Pilla Tierra Puedes elegir Talento al 15 Talento al 30 Talento al 45 De esos tres El último No lo has elegido Y los dos primeros Te los has puesto mal ¿Cuántos años llevas jugando al WoW, Xavi? Eso A mí me desea Me, me, me Hay una cosa que El de los Totens Depende también del WoW Claro El de los Totens Más bien Dependiendo de la mejorra que vaya Por eso Eso es ya más a gusto Menos el de Por el congelado Que se llama más para Para elementado mejor Se me duerme Voy a echarme una partida Buah, tío Estoy que me caigo Esta noche A las 11 Como muy tarde a sogar Que mañana me tengo que levantar A las 7 O así Pues hala A dormir Es hora ¡Frasca! Bueno, pues no te creas Pues no te creas Por falta de ganas Pero son las 8 de la tarde Y no me apetece levantarme A las 3 de la mañana Sin sueño Joder Pero no te creas Ahí si me acuesto A las 8 de la tarde Y yo normalmente Duermo 6 horas 7 máximo Si de 8 a 12 Van 4 Y le añades los potres Si duermo 7 horas Me despierto a las 3 de la mañana Pues yo no duermo tanto No soy capaz De dormir tanto Hombre, dormir 7 horas Tampoco está mal Yo como mucho Juega 3 partidas Con Guerrero Más 300 Yo lo más que duermo Son 5 o 6 horas Que la he llamado Los elementos ¿Cómo? Que me gusta más En PVE Persistencia totémica Que llamado Los elementos PVE A ver Bueno, sí, pero ¡Pam, pam, pam! ¿Por qué no lo voy a reiniciar? La de marea de sanación Esa no lo voy a noche La reinicia No, me quedo con plan Porque aquí puede meter Dos totes de agua Por ejemplo, sí No, yo lo tengo que mirar En serio O sea, yo ahora Me lo estoy poniendo por poner Madre mía A ver si me animo otra vez No sé qué me pasa Llevo un par de años Desde que Desde que conocí Los MOBAs Tío Que ya no Ya no soy el mismo Jugando a los videojuegos Tío Los MOBAs Te absorben demasiado tiempo Yo antes Es que me pasaba Juegos en cuatro días Juegos de veinte O treinta horas Me los pasaba en cuatro días Y ahora con los Tío Es que no No me apetece Jugar nada más El Bioshock 1 Con lo que me costó Empezarlo Jugué tres horas Y no lo he vuelto a tocar Mira, yo tengo El PC Tengo el Deep Pool El Final Fantasy Tengo el El Dante de Inferno ¿Ese? El Dante de Inferno El DMC De los últimos juegos De los últimos juegos que me pasé Fue es el DMC El DMC y el nuevo Tomb Raider Fue de los últimos juegos que me acabé Fíjate si hace años Y claro Tengo el Dragon Ball Que ya me lo pasé Pero Me quiero subir una raza de Freezer Pero Yo ahora me la estoy subiendo Tengo que hacer la serie de Brunilda Y me tengo que sacar todos los Es que me faltan héroes, tío Tengo que sacarme el El Goyeta, etcétera No quiero tener todo Oh, esos son compadre Ya, ya, ya Bola de Dragon Z Ahí viene Son Gohan Ay, Dios mío Bola de Dragon Z El que esté escuchando el streaming O el que esté viendo el streaming Que lo que va a acabar Va a estar flipando O sea, sí El que va a acabar loco No sé Nadie comenta nada Mira, voy a Es que a ver Está Eveliome, Calondor y Saberock Ya está Lo es, tío Es que así no hay negocio No hay business, tío O sea Ahí estamos Y tú Y tú impidiéndome Hay un pobre que se llama Haka Boom Que comentó Le dice En Latinoamérica Piratiamos Tiamos Ah, sí Flipa Si la censuras por YouTube Porque luego la gente Ve los videos en YouTube Y pasa lo que pasa Si fuera solo los streamings estos Podríamos hablar de lo que quisiéramos Buah, ya te digo Porque solo nos estamos viendo Nosotros ¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube? En YouTube Eh, 500 Bueno, casi 600 Joder Pero bueno Eh, ahora voy a empezar a hacer un videoblog De tecnología y videojuegos Cuando salga el GTA V Si me lo pillo Haremos ahí Carreritas guapas El GTA V Pero deja pillar yo Para el ordenador Yo lo tengo para la PS3 ¿Qué? Yo me lo pasé Yo me pasé el GTA V En la PS3 En dos días Cuando vea Cuando vea Cómo va de rendimiento Y eso Porque yo ya no me la vuelvo a jugar De pillarme un juego a ciegas Que con el Titanfall Ya me llevé un chasco El Titanfall Mira El Titanfall Iba mejor la beta Que el juego Los servidores ¿Sabes? Eso es muy triste Y yo me lo compré precisamente Porque dije Hostia En la beta Y juego a 40 de pin Digo Pues me lo pillo Porque me gusta mucho Le eché muchas horas a la beta Digo Y me va a gustar Y de repente Sale el juego No te encontraba partida Y cuando te encontraba partida Jugabas a 250 de pin Jugando en Europa Oeste Digo ¿Qué? O sea Bueno Eso es Cosa que pasa en muchos juegos Claro Yo mira Me he comprado el Dragon Ball Ese es el problema Que lo tenemos normalizado Que pasen en muchos juegos Cuando no debería de pasar En ningún juego Ese es el problema No, no El problema lo tienes tú Que antes de comprobarlo Etcétera Has cogido Te lo has comprado Y después pasa lo que pasa Hombre Es que si yo juego Durante meses A una beta Y la beta me va a 40 de pin No tengo por qué dudar Que luego el juego Me va a ir a 250 de pin Porque no tiene ningún sentido Que si la beta va a 40 El juego vaya a 250 O tú O tú lo has sentido Eh, sí Se llama de Hay 100 millones de jugadores más Y deja de darme por culo No me persigas Tus lagones malo ¿Para qué? Tengo una dragonita ¡Lol! Embribón Dios mío Qué mal estamos Pues En la partida esta Que me hice 340k de asedio Menos mal que Al tirael de mi equipo Le dije Cógete el stun Porque hay un nazivo En el equipo rival Ahí el elto motivado No, yo me cojo el invulnerable Y tengo 3 segundos Y lo tanqueo todo Quedaos por detrás de mí Digo A tomar por culo Digo Yo voy a hacer mi partida Con Ganlow Me voy todo el rato Por mirado A robar campamentos Pim pam Y a tomar por culo Oye ¿En serio tanto cuesta Encontrar un DPS? ¿Qué level sois? 44 por aquí Uno menos que tú Ahí estamos Pero yo ya voy a ser 46 Ja 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 Por cierto Voy a mover a una persona Hola Enrich ¿Qué tal? ¿Sabero? Coño Muy buenas Buenas Joder Sabero que esto es pa mear Y no echar gotas No puede ser Esto ¿Qué te voy a decir? Nos falta una firma Para tener Gil Ya está No Ya está tardando en entrar ¿Sabes? Ja 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 No hombre Hay que decir eso De buenas maneras No 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 ¿Pero cuánta gente Necesitáis ser? Eh Cinco Creo que era Cinco ¿No? Cinco aparte De que nos falta uno Ahí estamos Por cierto Terminado modo historia ¿Sí? Ole Una vez Terminado el combate Contra Trans y Demigra Sí El último Ha sido un chiste Sí 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 Justo Yo es que no te lo quería decir Para no desvelarte la mierda de sorpresa Tío Ahora puedes hacerte una raza de Freezer Unameciano Un Terrícola Un Boo Sí No Y subirme este al 80 O sea que Pues no te queda nada Porque las millones ocultarias Que te quedan por desbloquear Que te dan 80 casas de experiencias Son las de Broly No jodas ¿Y cómo se desbloquea eso? Con las No Con las cretas temporales ¿No? Ni puta Creo que con las bolas de dragón Me parece Las cretas temporales Que no sé cómo se utilizan También Te dan misiones secundarias Ah Venga Que me creo el personaje En Colinas Mancas Ahí estamos Pero solo para hacer Los estatus de la guilda Sí Que no Eh Que ¿Dónde lo tenéis? En Ogri En Ogri En Ogri No pero yo Yo voy a donde tú quieras Si tenéis un mago O si tenéis un mago Para hacer portal Eh no Antes no Antes un orco Yo qué sé Antes un orco Da igual Es para firmar ¿Sabes lo? ¿Sabes lo que? ¿Has visto mi foto de Twitter? La del héroe Es como Ahí como Le No Llevo Llevo Súper desatendido El héroe O sea que No lo digo porque Como me sigues en Twitter Y he subido una foto a Twitter Por si la habías visto No, no, no Que va Ahora Ahora lo miraré Lo vas a flipar A ver Cambiar de reina El blito está por ahí Haciendo cosas Sí, sí A saber Seguro que está ahí Vendiendo la metadona O algo Llevo está maquinando cosas Ahí Está maquinando para conquistar el mundo La metadona Cágate A mí En serio Nos lleva faltando un DPS No sé cuánto tiempo Tan difícil es encontrar un DPS A estas horas 12, 8, 6 ¿No hay niños ratas jugando? No Va a ser que no Ya, ya, ya Lo estoy comprobando Coño Por pago Por pago ¿Cómo que por...? No sabía yo que los orcos Podían ser magos Ah, sí Eso te da Solo temas Modificaciones No me jodas Va, que llego 30 segundos 32 Me esperaré para llegar lo más lejos posible Yo, avisad Yo le doy ya Sí, sí Vosotros darle Yo le doy cuando quede un segundo Estoy cambiando las bolsas Tengo bolsas de mierda O una otra cosa 6, 5, 4, 3, 2 Vale, le doy ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué te ha asustado? Yo, porque pensé que no me iba a dar tiempo de cambiar la bolsa Uy Bueno, que voy de healer, ¿no? Qué raro Está como coño Está como es Eh, por el medio Prácticamente, tú le pegas a todo lo que se mueva Sí, yo soy el tanque normal O sea, aquí Bueno, yo ¿A dónde vas? Por aquí, no por aquí No, por el medio Desfilamos en medio Medio no es la derecha Ah, venga Ya tengo el personaje creado Eh, espera Que hagamos de entrar el mazmor Eh, no No te vay No, no te vay Medio por aquí, tío Aquí Ahora En este huequecito A la derecha Bien Por cierto, mañana nueva serie ¿Nueva serie? Sí Sí, sí Skyline ¿Pero eso qué? ¿Grativo pagando? No Lo podrás ver por Twitch Ese, ese lo, ese lo está subiendo al ese capo ¿Ah, sí? Sí No lo tengo la ventaja de subirlo antes de tiempo Coño, que te voy a quedar perrogui ¿Qué se ha hecho? Penépolis O Chochópolis Alguna de estas Eh, hizo, hice un Straufol Para saber cómo lo iba a llamar La, al final No me acuerdo qué nombre sale Uno que yo no vote Está claro Si tú lo votas no va a salir Eso Sí Díselo al, 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 al Al maquín femenino, ¿verdad? ¡Zaa! Es verdad Pero fíjate lo que ha durado Pero eso ya es cuestión tuya No, hombre Yo quería un Saiyan Pues entonces ¿pa' qué haces un Straufol? No, pero Si vas a decidir a dedo No, no, no Lo que pasa es que Yo creía que me podía crear Diferentes personajes Pero no Te debes de pasar toda la historia Para creártelos Entonces Para pasarme la historia Necesitaba un Saiyan sí o sí Y no obstante Si, si tenés eso cuenta ¿Para dónde coño es ahora? Izquierda, 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 izquierda No obstante El Tienes que subir al personaje Haciendo misiones secundarias Que Los personajes que tú tienes en las misiones O sea Los que tú puedes elegir Haciendo las misiones secundarias Tienen las mismas características De tu nivel Sí A ver, a ver, a ver Que me entere yo De 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 what O sea O sea, tu personaje a lo mejor es nivel 80, ¿no? Sí Tú eres un Saiyan Sí Vale Tú a lo mejor tienes Matar al vaporador bailador Tú a lo mejor tienes una estadística que Que van a rafogas de aquí ¿No? Sí Vale Pues Goku Sí Hijo de puta Tiene Cuando tú eres nivel 80 Goku es nivel 80 Cuando tú eres nivel 1 Goku es nivel 1 O sea que las estadísticas de Goku Son pequeñas ¿Me entendiste ahora? Eso ahí En 44 ¿Qué coño subió? No, que ya soy 46 Anda Ah, vale Subiste tú Pensé que subía yo Trabajar para mí Cuando terminemos la manza Avisamos a Vero O si no después del Del streaming Vale, no te preocupes ¿Me entendiste lo que te dije? Lo que te expliqué, ¿no? ¿Sol? Eh, sí Que Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Pues Cuando te hace el segundo Te hace un Te hace un personaje nuevo Pues esa es la putada Y lo comprobé con Con los de Freezer Que me lo iba a hacer a distancia Y un colega Que Que vino a mi casa Pues Se puso a hacer PvP Combates 1 contra 1 Y siempre Y siempre le tocaba Los Los típicos Spammers De botón Que solo tienen que darle Al B O al círculo En respectivos Respectivos consolas Y fue en plan Y fue en plan Yo me quiero Y dice Me quiero crear Un spammer Digo Pues No te queda nada Porque tenemos un pique Entre él y yo Que en plan No, yo tengo 12 zetas Y no sé cuántas Es ese Ah, pues yo tengo Estas zetas Y nos picamos en eso A ver quién consigue La mejor puntuación Pero claro Cuando él está jugando Dragon Ball A mí me entran ganas De jugar al Dragon Ball Pero como no lo tengo Ninguna consola más Ya, con plata no empecé Y jugamos ¿Y cómo sale tan barato? No, pero te iba a decir Te iba a decir que Si pillamos el GTA V Podemos hacer Hacer ahí Carreritas En el mapa Que está muy guapa Yo estoy muy vicio A ver gente en YouTube Jugando Las carreras En GTA V Digo, el GTA V Como lo pasé en dos días Yo el GTA V En un ordenador Me da miedo ¿Por qué? No, porque Lo han reclasado muchas veces Y hasta que no lo vea Como va No me lo voy a pillar Igual Deja lo que te estoy diciendo Yo Que hasta que no vea Como va Sí, sí Por eso No Y mira Te voy a decir una cosa Si va bien Y todo eso Y se lo compra A la gente De aquí Hago streaming De GTA V Haciendo carreras locas Bueno Me imagino ya Eso es lo gracioso Sí, sí Te muevo el teclado Para todos los lados Qué asco ¿Cómo mueves el teclado Para todos lados? Tengo la mano muy grande Bueno, como iba diciendo Haciendo Tengo la mano Ha dicho la mano Lo tenés todo acorde del cuerpo Eh, no Se atragantado yo no quiero decir nada si creo que me atragante con el humo del tabaco para que fumar fumar es malo bueno, de algo me tengo que morir si no me muero con el deporte porque dicen que sal de sobretosis a polvos esa muerte mola pues de esa muerte si la quiero muerte por kiki me has quitado la boca yo creo que es la mejor muerte que hay ahora mismo en el mundo no se yo eh puede ser muy peligrosa eh a mi me da igual imagínate que te rompa la cinturita como debe de doler eso por tener una cosa rota mas en mi cuerpo no me pasa nada ya yo creo que no tener roto que creo que vamos a ir bien por ahí no pues de momento creo que los tobillos los tobillos de momento eh de momento yo lo dejo por ahí de momento creo que son los tobillos no es culpa del atletismo pero son los pies no son los tobillos hacemos muchas locuras de jóvenes bueno bueno esto es como una frase famosa de indiana jones de no es la edad cariño son los kilómetros joder claro esto entiendo que te digan eso cuando te acaban de arrastrar con un camión durante unos cuantos cientos de metros pues si es algo complicado sabro tu que es el servidor en el betún en el betún para los zapatos juega no? algo asi bueno se supone que es sorda por cierto estuve viendo el video de cuando estaban haciendo el tercer capitulo de road to 40 road to 100 y te pusiste a hablar sobre el tema del twitter de twitter ¿tweetel? del simple hecho de lo que dijiste del ali eh, refrescame la memoria eh, que había ali que se ponían a matar a los hordas y encima se ponía a a tuitearlo a tuitearlo este es huarro quemado ese es un horda que se ha pasado la ali solo para joder pues a ese a ese pibin A ese pibito lo reventé allí, con mi brujo, por venir de Yulo, pues yo estaba haciéndome las bandas viejas, y vino con un paladín, un paladín era gea, lo reventé haciendo Destro, que Destro no pega una mierda, y se mete con un Norda, y vino a donde estaba yo, pues yo estaba esperando a un chico de la guild, para ayudarme a hacer el primer boss de Guarida de la Negra, y me dice, no, porque eres un pecado, lo voy a tuitear, si soy un pecado, vienes tu a pegarme a mi solo con dos, digo que me estás contando, digo déjate de llorar, que encima se que te pones a matar a Horda, para tuitearlo, así que, lárgate de aquí antes de que tuitee yo, que te he partido la boca, así que, adelante, y se fue mosqueado, y me vino otra vez con el ali, y me lo cargue otra vez, digo no venga, no venga, si ya te maté una vez, no venga, encima vino solo, no venga, que es peor, pero en fin, digo que siguió viniendo, creo que fueron cuatro veces más, lo maté cuatro veces, y digo, eh, estoy cansado, me metí dentro de la banda, digo, aquí te espero, ya, digo la mierda. Hay gente que no, bueno, tú porque te perdiste los primeros directos que hice yo en Zetún, que había un par de alis, que bueno, se dedicaban a matarme, tú imagínate, estar todo el rato, casi todo el rato, de mazmorras, y cuando salía de la mazmorra, me mataban, me pegan, voy, 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 osito, osito bonito, osito, es que yo tengo, yo en Uldum, soy full tanque, o sea, solo mineo tanque, y en Doom More, que soy el, solo juego con Gea. Yo es que el PvP, el PvP de aquí no se me da demasiado bien. Yo solo juego PvP. Yo solo dije a Xavi, digo, si vas a hacer PvE, o sea, si vas a hacer Raid, cuenta conmigo, porque por aprender algo nuevo, está de puta madre. Pero es que yo soy de PvP, yo soy de PvP. El único DPS que tengo es el Luke, y ni siquiera lo tengo equipado. ¡Deja, soy el Xavi tanque! Vale. Acabo de pasar de mí el tío, o sea. La verdad que sí, en mí también, yo soy el tanque y yo. Sí, en plate. Tú eres una mierda, y el otro es un peluche. Vale, ya tengo el personaje frente al... A Rock Grimal. Sí, frente al tío de la hermandad. Vale. Y yo que había volado a Senghin. ¡Lol! A ver si he hecho a Norgrí, pues. Me lo he hecho a Norgrí. Ya... Ya estamos casi terminando. Sí, es un personaje que va a palmar. O sea que... Que va a palmar. ¡No lo mate! ¡No! ¡No lo mate! ¿Por qué lo tienes que matar? Por cierto, tú has hecho a... ¿Has hecho a qué? Ash Ram. ¿La de nuestra nueva? Ah, sí, sí, sí. Sí. Coño. ¿Qué te parece? Que no está mal. A ver, es una zona PvE PvP. Tío, ¿cómo te baja tanto de golpe la vida? Es una zona mixta. Y aquí va según el día. ¿Cómo que según el día? ¿A qué te refieres? Que a veces es la Ali el que tiene... La que tiene la iniciativa, a veces es la Horda. Blito, ¿te puedes saber a dónde fuiste? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué labrón! Es que, es que... Estaba claro. Blito se fue para la mierda. Todos aquí pegándonos. Y Blito estaba ahí, convertido en ogro. ¡Ué! Lo miraba por el pasillo para adentro a Blito, digo. Blito, hola. Voy a ver si era... Lo miraba también los otros en verde aún, no. Oye, ¿cómo me revientan estos putos pillos, man? Sí, sí, yo no sé, eh. ¿Por qué no ponen altura con placas y a tomar por culo? Aparte de... No, 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 no. ¿Sabes lo que pienso yo? Que te dan por detrás. Y cuando te dan por detrás, no paras nada. ¡Trás, atrás! ¡Trás, atrás! Yo de momento por detrás... Aquí en mi casa no siento nada. Porque detrás solo tengo un sillón. ¡Lol! ¿Es que tengo el ordenador en el salón? Hostia, yo lo tengo en mi habitación. Bueno, no, en la habitación del ordenador. Areas biblioteca. Yo es que la casa mía tiene tres habitaciones y como no puedo hacer ninguna habitación más para el ordenador, pues me toco ponerlo en el salón. Tienes tres habitaciones. Vive solo. Dos baños. Los tiene independiente. Vale, vale, a ver. ¿Te limpias la casa? Sí. No, eh, eh. Aquí hay... Aquí hay una duda que tengo. Aquí hay prostitución, por algún lado. O sea, ¿has llamado a habitaciones? A los baños. Llevo trabajando desde los 16 años. ¿Y querés que veré eso? Me lo permito. No puedo cantar este chico. Me cago en el fear, me cago en el fear. ¡Collo! ¡Ayuda! Voy. Sin más ayuda no puedo tener. Hostia. ¡Ayuda! Acabo de encontrarme... En el... En el... Me matan, me matan, me matan. Esto es sobre la lista. En el Xenover... Sí. Traje, bola de dragón, cuatro estrellas. Sí. Pero eso te sube. Eso te sube las rafagas de aquí. Sí. Y te sube lo que son los... El ki. Eh... No, te sube la... La salud. Entonces, no. Hay diferentes trajes de bola de cuatro estrellas. Una, que es la que te acabo de decir. Otra, que es la que te sube ataque básico y supergolpes. Otra, que te sube resistencia y salud. Y la que tú dijiste. Eh... No, la que tengo ya aquí delante es la que te sube salud y superráfagas de aquí. Que es básicamente a lo que voy. Ahí estamos. Eh... Súbete el ki. Sí, pa. Dijiste que eres el Saiyan, ¿no? Sí. Vale. Pues al subirte... Tienes que subirte. Aparte de ponerte el super Saiyan. Tienes que... Te tienes que subir salud, ataque básico, ki y superráfagas de ki. Sí, no. Si tengo subidas las superráfagas de ki. Eh... La salud, el ki... Pero los ataques básicos no los he subido. ¿Y el ataque básico para ti? Eh... Ataque básico súbelo, aunque sea un pisco. Porque yo estuve leyendo para... Sí. Porque yo soy cuerpo a cuerpo. Y te digo, a mí los billos no me duran en la fusión. Ya, ya, sí, ya. Y yo... Y yo tengo que subirme resistencia. Así que voy a tener que crearme un Saiyan otra vez. Para poder hacer lo que es con las estadísticas. Porque las estadísticas mías... No me han subido la resistencia. Y yo me tengo que subir resistencia. ¿Tú sabes que puedes resetearlo con el... Con el dragón. Con las bolas. ¿Qué? Pero encuéntralas. Ah, no. Sí, yo tengo seis. Pues a la que tengas los ocho puedes pedirle un reset. Siete. De una de las... Bueno, siete. No, perdona. Son nueve. No, no, son... Siete para los dos que te cuelgas. Eran siete más la negra, ¿no? Sí, la negra que tengo yo en la esquina de mi casa. No te jodes. Yo estoy flipando. Me están pidiendo una... O sea, un almaceta. Eh, sí. ¿Quién te la pide? Eh, Videl. Vale. Son las misiones que tienes con Satan. Creo. Vale. O sea, tengo que pillarme a Satan primero. Espera, espera, espera. Por aquí, Bill. Sí, creo que son... Míratela bien y mírate las informaciones de las misiones. De cuál es la que... De cuál es la que te pide. Mírate todas las misiones. Es la de... Estoy bien. En todas las misiones secundarias no me la da ninguna. Ni entonces cómo coño te piden eso. Vente a la tienda. Eh, no está. Y en la mezcla tampoco. ¿No? No. De hecho, he buscado una guía a ver dónde coño la sueltan. Y dicen, sí, almaceta de Videl. ¿Qué te da esto? Dices, vale, de acuerdo. Muy bien. ¿Dónde la consigo? No hay guías para el juego todavía. Ah. Las únicas guías son las estadísticas de personajes que es la que dan. Y demás son guías de ataques, guías de mí. Depende de cómo quieran ser. Guía, guía, guía. Que guía, guía no existe. A no ser que a alguno se le vaya la cabeza y haya una guía. Ya os la voy a hacer. No lo sé. No, no, no tiene sentido. Guía de mancos en el Dragon Ball. Joder. Ya. Me piden que no se puede conseguir. Bueno, espérate. Que a mí me piden para el Vegeta. El de yo soy el más fuerte de la tierra. Que te la dan en la quinta misión. Ese es el más fácil de sacar. Pues la he hecho ya unas cuarenta veces y no me ha salido. También hay que tener suerte porque te salgo. Sí. O sea, es en plan de me estáis troleando, hijos de puta. A mí me tocó la de el alma de Vegeta. Creo que era a la quinta o sexta vez que la hice. Y la tengo en Z. Yo la tengo en Z, pero la he hecho no sé cuántas veces. El disfraz de ogro de Gorgop. Coño, ya he encontrado dónde me la dan. ¿Dónde? En la misión que me ha dado el chico Trunks ahora. O sea, básicamente, derrotar son Goku, son Gohan y Goten. Pero es que antes tienes que vencer a Piccolo, a Krilin, a Videl. Videl es fácil. A Vegeta, a Gohan y a Goku. Y para hacer esta misión, ¿qué tengo que hacer? Pero es que resulta que también te sale Trans Chaval, Trans del futuro. Te sale Satán. Tienes que petarte a todo Dios. ¿Cómo que coño te haces esto? Es una misión de siete estrellas. Cuando sale de la 80 ya está. Qué grande. Estoy con Tirael tanqueando. Regal está a baja vida. Y en lugar de tirarme. El fran de ogro gordo. ¿Qué coño es esto, tío? Sabes, sabero, que estoy con Tirael de Frontline. Tanqueando, me baja vida. Y Regal, en lugar de tirarme a mí la ulti, se la tira sobre sí mismo. Y le digo, Regal, no me tiras la ulti. Y digo, te la has tirado sobre ti. Y dice, es que yo no te puedo tirar a ti la ulti si yo estoy muerto. Y que te tires tú la ulti mismo a arreglar algo. Sobrevive. Es que ese planteamiento de, no te puedo tirar a ti la ulti si yo estoy muerto. Por eso yo me tiro la ulti sobre mí. Pues... Yo lo veo bien. Tiene cierta lógica, pero le falla planteamiento. Bueno, a eso le falta mucha gente. ¿Cómo coño pasó el hunter esta por aquí? Ah, por cierto, Xavi, tengo que preguntarte una cosa. De Dragon Ball Xenoverse. Una misión que hice contigo. La 28. Que no sé cómo, puñetas, conseguiste una bola que está fuera del campo. O sea, haciendo trampas, haciendo trampas. Esa, ¿cómo coño se consigue? No lo sé, pero él la consiguió. ¡Uuuuh! Glitches everywhere, ¿sabes? ¿Cómo coño se consigue eso, tío? ¿Cómo? No sé. ¿Cuál es el que falta? Vamos, un golem de 92. ¡Vámonos! Te morirá. Esto... Pero ¿qué coño hay que hacer en esta misión, tío? ¿No falta ningún boss? No nos faltará todo hecho. Bueno, entonces, para esta misión... Ya, pero ¿cómo se consigue el timer este de los cojones? Eso es cuando... Hablas cuando no la ves. No, hablas con el goblin, vas a la planta de arriba, hay una cestita, pillas la sangre y te da un disfraz. Y con eso hablas con un boss para no hacer. Madre mía, yo creo que tendría que hacer la gría esblito, ¿eh, Chavino? No, no, tú. No, no, pero es que... No, que yo estoy perdido. No, no, no. Quien coge la sangre, solamente la puedes coger una vez. Es el disfraz que veías, tío, que estaba transformando. Sí, sí, sí. Pero solamente se puede coger una vez la sangre. Sí, se lo puede coger uno. Ah, vale. Pues ya está. Por Dios, Big Bang Kamehameha. Eso no me gusta. El Big Bang Kamehameha es el Kamehame bestia que nos suelta. No habéis visto el vídeo, ¿no? De la pulverización por luz. Si no, ya os estaréis descojonando. No, 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 Vitor. Está, está... Ah, lo pusiste ya, ¿no? Hombre, hacía rato, hacía rato. Vamos, vamos. Vamos aquí, gente, que es un golem de 92, por Dios. Madre mía. Ya, pero está todo en el grupo. Es que es fácil, tío. Es en plan de... Es Kalondor. Ahí estamos. Pues nada, vamos a dejar aquí el directo, porque si no se va a hacer eterno. Y tengo que haber forever, que empieza en nada. Y nada, espero que os haya gustado hoy el directo. Me he quedado 46, casi 47. ¿Y vosotros? Yo 45. Seguramente lo dejo al 46 hoy. Vale, y... Brito, ¿dónde estás? Tengo Grimar. Vale, ¿y por qué te has salido del grupo? No, me he salido de la instancia. No, no, ¿te has salido del grupo? Del grupo también. No, del grupo veo yo que estoy en el grupo. Ay, es verdad. Vale. Esto... Como os iba contando... Somos tontos del culo. No, sin comentarios, en serio. Y así o no, se salió. Vale. Madre mía, una partida que tenía pinta de estar súper perdida. Al final hemos ganado, menos mal. Todos gracias a Kalondor. No, esta partida no. Yo estoy aquí conmigo, en serio. ¿Qué te voy a decir? Saberok, ¿puedes ir... Si puedes, si no, nada. Estoy en el primer. Ah, vale, pues... Estoy yendo a Okima. Espérate que te voy a invitar al grupo. Saberok, Saberok, Saberok. Pero ya estoy en 27 y medio. Si me invitas por ID... Ya está, ya está. Si gano, si gano otra más, suba 26. Bueno, vamos a crear la Giri y todo hoy. O sea, ha sido un día redondo. Oh my God. Por cierto, no sé si has visto... Supongo que no, Xavi. ¿Es qué? Las cosas que van a implementar en el héroes que lo han anunciado en la PAX. No, me tengo que ver. Vale, pues cosas interesantes. Si ya eres... Creo que era hasta el 30 o hasta el 40. Bueno, creo que era hasta el 40. Te regalan 10.000 de oro. O sea, ahora iban a hacer... Ah, guay. Espera, ahora te lo digo bien, bien. Que no me pase como con Zayda, que si no me pegas. Si eres nivel 40 te dan 10.000 de oro. Sí, porque ahora te daban... Por subir al 30 te daban X y etc. Ahora los personajes van a subir de level 10 a level 20. Y te irán dando cosas. Te dan oro. Te dan 1.250 por llegar a level 15 y 2.500 cuando llegues a level 20. Sí, sí, son cosas nuevas. No, está bien para facilitarlo porque tienen la subida porque si no te morías. ¿Qué tal, bro? Dime. ¿Te llegó la invitación? ¿De qué? Ah, sí. ¿Vate? Ah, vale. Espérate, a ver, pendiente... Sí. O sea, que cuando implementen esto... Y esto será... Ah, en un próximo parche. No en el próximo parche, que es diferente. Bueno, seguramente será en el próximo parche. Y ya empezarán... Dice, en un próximo. Bueno. Joder. ¿Sabes lo que eres el mago, no? Sí. El que tiene la motocicleta, que diga la motocicleta. ¡Oh, Dios mío! La pulverización por luz. La pulverización. La madre que lo tra... No digas eso, coño. ¿Qué? Ahora lo verás, ahora lo verás. Me duelen los oídos. ¿Qué? Si dices eso, me duelen los oídos. Que ahora lo verás, pero que es oficial. Que es del doblaje oficial al castellano. Que no es del latino. Ahí está el vídeo. ¡Sí! ¡Sí! Espérate. Ya tenéis. Sí. Voy a entregarlo. Bien. Ya tengo bolsas de 16 casillas. Sí. Pero me falta oro. Vale, espérate. Sí, ya he firmado los estatutos. ¿Y quién me lo daba? Aquí no había que entregarlo. Lo de los estatutos. Al de la hermandad. A Cataluña. Ah, no. ¡Lol! Esto yo no quiero decir nada, pero... Vendedora de tabardos, no. Este no. Este no. Este, el maestro de hermandad. Al... Al Eurípice... Ah, vale. Registrar estatutos. Hostia, tío. Pues ya está. Ya está, ¿no? ¡Brendan en Rage! ¡Sí! ¡Tenemos hermandad! Sin comentarios. Exacto. Tú lo has dicho. Bueno, para que ya... ¿Tienes un chofer? Sí, coño. Mira. Increíble, tío. ¿Dónde estás? No te veo. Mira, estoy aquí. Tiene un chofer que le lleva. ¿Qué? La montura de nivel 1 de relilla. Yo prefiero esta. ¡Lol! Esta que tuve que estar... Tres semanas intentando... Que me saliera. Yo prefiero esta. Esa es la que estoy intentando... Bueno, la que estaba intentando buscar. Y te salió la otra, ¿no? Y me salió la otra, la primera, ¿sabes? Váyatela. Pues nada. Bueno, ya quedaré el blason y todo. Y nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y como siempre... Gaming to be free. Juegos para ser libres. Dale a like si os ha gustado. Compartidlo con toda la gente. Añadeis los favoritos. Y, como no. Cualquier pregunta, consejo, recomendación o crítica... Siempre es bien recibido. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete!